Estás escuchando Cadena Ceneice, la radio de boca. 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 Y la verdad que hay que analizarlo, vos sabés que además tienen mucho apoyo de la tecnología para el fútbol, algo que parece una boludez, pero yo recuerdo año 2013, fui a una conferencia anual que hace la empresa SAP, que es una empresa que se dedica a fabricar software, y presentaban como un caso de uso un sistema que analizaba los jugadores de fútbol, los equipos de fútbol, ¿qué hacen? La famosa metadata que existe hoy que es meter datos, 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 datos de los jugadores de rendimiento contra tal equipo, contra el otro equipo, y ese software lo usó Alemania en el Mundial 2014 y terminaba dándote, en base a la formación, que te planteaba el contrario, el equipo que vos tenías que plantear, o el equipo ideal para plantearlo. Entonces se están basando mucho en la tecnología, obviamente que a veces los jugadores después terminan resolviendo la cancha, pero digo, hace una ayuda. ¿Y sabe lo que me llamó la atención, JP? Y ahora lo voy a dejar. En el año 2015, en la misma conferencia anual, dos años después, Gremio, Gremio de Porto Alegre, comunica que adquirió el mismo software que usó Alemania en el Mundial 2014. ¿Qué terminó pasando después? Gremio campeón de libertadores. Ahora sí le doy el lugar, JP. Además de SAP, Alemania tiene a Siemens, o sea, otro monstruo tecnológico. Pero sumo dos datos. Por un lado, siguiendo en el ámbito del fútbol, el Porto primero y después el Benfica año 2004 o 2005. Fue después de 2005, porque fue después de que ganó la Champions. Contrató como ojeador, buscador de talento a una persona que había desarrollado el fútbol manager. Para quienes no saben, el fútbol manager empezó siendo el championship manager exacto. Que quienes lo jugamos sabemos que tiene una base de datos increíble. O sea, los datos que tiene, y más hoy en día, es increíble. Y se puede, sabiendo analizar los números, se pueden ver futuros talentos ahí. ¿De qué manera, JP? Es que hace un año, cuando empezó el juego, se hacían... dentro de los juegos están lo que son los mods. Mods son personas que tienen interés en agregarle cosas al juego e empiezan a investigar. Cuando nace el championship manager, tenía cuatro o cinco ligas. Bastante completas en cuanto a datos. Los usuarios empezaron a sumar distintas ligas. Y cada vez más gente iba aportando datos. Y cuando digo más gente, es de golpe. Una liga la manejaban entre 300 y 400 personas a Donoren. Por el simple hecho de decir, bueno, juego este juego y quiero tener la liga argentina. El juego creció, se empezó a contratar más gente. Para hacerlo oficial eso, llegó a manejar 3.000 ojeadores, como se dice, o cazatalentos. Que lo que hacían era visitar clubes, ver jugadores, ponerle distintos puntajes. Y después empezar a armar base de datos. El Porto, en base a eso, en el 2005, contrata a uno de los directores de este juego. Que fue uno de los primeros que empezó con esto de los mods. Y lo que hacían es, bueno, vamos a buscar jugadores. En 10 años que trabajó para el Porto, el Porto invirtiendo en futuras promesas. Los dos casos que recuerdo ahora son el de Falcao, que se lo compró a River, y el de James Rodríguez, que se lo compró a Banfield. Que aparte son dos casos locales. Los compró por menos de 10 millones de dólares cada uno. Los terminó vendiendo a uno por 50 o 60 millones y al otro por 70 millones. Y así hay un montón de casos. Los explotó a nivel deportivo. Sabemos que la liga portuguesa en Europa no es de las más importantes. Es de paso, es de paso. Es de paso. Es una liga de paso. Crecieron un montón en deportiva y económicamente. Al punto de pelear la Champions League. Comprando jugadores baratos y vendiéndolos más caros. En esos 10 años multiplicaron por, no exagero, 2.000 o 2.500% más lo que invirtieron de lo que ganaron. A lo que voy con esto, eso todavía... La tecnología es bien usada, ¿no, J.P.? Yo lo quiero llevar... ...de Big Data. Claro, lo quiero llevar... Claro, hoy tenemos este concepto de Big Data. Lo quiero llevar a Marce a ejemplos terrenales y a la audiencia también, para que entiendan de lo que estamos hablando. Y les habrá pasado a todos. Entran a buscar, no sé, sábanas en una página web. Ustedes se dieron cuenta que después cuando entran a Facebook tienen publicidad de sábanas, cuando entran a Google tienen publicidad de sábanas. Son algoritmos predictivos que van analizando el comportamiento de las personas. Bueno, ¿cómo se vuelca esto al fútbol? Voy a dar también un ejemplo fácil de entender. Fabra, estoy dando el ejemplo que no existe, ¿no? Pero para que la gente lo entienda. Fabra, cuando enfrenta un delantero zurdo, rinde mucho más que cuando enfrenta un delantero derecho. ¿Por qué? Porque se vuelcan todos los datos de los partidos, absolutamente todo, ¿eh? Es impresionante, porque son millones de registros que puede analizar esa inteligencia que tiene hoy la tecnología. Entonces usted dice, mira, si Fabra va a enfrentar a un delantero zurdo, y no sé si es Fabra el que tiene que jugar. Por ahí es Emanuel Mas. Ahora, si es derecho, quedate tranquilo, ponelo a Fabra, que seguramente va a rendir. Después, obviamente, hay un condimento que la tecnología no puede manejar, que es si Fabra ese día se levantó mal y juega mal. Pero en general van analizando el comportamiento de los jugadores, con los rivales, con quién enfrentan, contra qué equipos, y muchas veces da sus frutos. Obviamente tiene que ir acompañado con las piernitas de los jugadores, gracias a Dios, todavía el fútbol tiene eso. Pero bueno, hay gente que ha incorporado la tecnología para bien, no como el fútbol que ha incorporado el VAR, que es una tecnología que debería funcionar y que lo ha incorporado para mal. Los otros días te escuchaba putear bastante, Marcelito, con eso. A mí el VAR me parece, por lo menos, un bochorno. Un bochorno, pero cómo lo utilizan y en qué situaciones lo utilizan. Yo no acepto cosas ínfimas, pero absolutamente ilógicas. El otro día, como fue que le anularon el gol a Messi en el partido contra Napoli, la verdad no le vio nadie que le haya tocado la muñeca, pero supongamos que le rozó en la muñeca. Supongamos que eso sea así. No cambió ninguna trayectoria de la pelota, no lo benefició para que la pelota vaya. La pelota iba a ir al mismo lugar donde fue, por más que tenga ese minúsculo roce. Y así un montón de casos. Va cambiando de esencia el fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas. Totalmente, totalmente. Porque no se puede estar. Y después el ridículo de una situación a todas luces clarísimas, como había sido el penal contra el propio Messi en ese partido. Y el árbitro insólitamente no lo cobró, dejó eso. Y después al minuto le avisaron que había una situación polémica. Pero, ¿a qué polémica, muchachos? ¿De qué me estamos hablando? Está todavía volando en la estratosfera el tobillo de Messi. ¿De qué polémica me estás hablando? ¿Para eso necesitas del VAR? Bueno, en eso creo que es ridículo. ¿Para qué está el árbitro? Coincido, coincido. Además de demorar fallos de este estilo, ¿no? Porque son fallos estúpidos y demoran y lo analizan y el juego pierde la esencia, pierde lo lindo que tiene el fútbol. Bueno, bueno, a veces la tecnología es bien usada y a veces la tecnología es mal usada. Igual me gustaría tener la opinión de un joven que está mucho más ligado con la tecnología que nosotros, como Edito Junkowski, para ver qué opina de todo lo que estamos hablando. Bueno, a ver, escuchá un poco lo que decía JP, yo soy un jugador de Football Manager, por ejemplo, hasta hace tres años atrás, después me cansé, sentía que perdía el tiempo, muchos momentos que podía estar usándolos para trabajar y hacer cosas en serio. Ah, pa. No, 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 pero a ver, que se entienda, digo, una cosa es el ocio y otra cosa es el estudio de los jugadores. Yo puedo estar mirando un partido y estudiarlo, y otra cosa es estudiarlo mediante un juego, que si el día de mañana un futbolista se murió, no te sirvió para un carajo los números. A ver, a lo que voy es, la tecnología está buena, yo la acompaño, pero también soy un poco de la idea de lo de antes, por ahí que me cultivé escuchando cosas viejas, o me cultivé escuchando a... incluso, a ver, yo estoy en la Facultad de Periodismo Deportivo todavía, y las cosas que se enseñan son algunas muy arcaicas, ¿no? Y está en la discusión, por ejemplo, no sé... ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Por ejemplo? A ver, te enseñan por ahí cómo es una transmisión, ¿no? Te enseñan cómo relatar un partido. Cambiando un poco de tema de lo futbolístico, ¿no? Digo, vamos al tema de los medios. Te enseñan a cómo relatar un partido, pero no te enseñan cómo hacerte tu propia plataforma de YouTube para poder hacer transmisiones online. O no te enseñan cómo digitalizar tus contenidos. Te enseñan por ahí... Bueno, eso, Dieguito, la verdad que tiene... lo apoyo totalmente en lo que dice. Y yo recordaba cuando estaba estudiando ciencias económicas que me hacían hacer las famosas TED de la contabilidad, y ya existían los sistemas donde vos ponías los datos y te los sacaban solo. Entonces, enseñame usar el sistema y no me enseñe a hacer algo que yo no lo voy a hacer en mi vida. A ver, eh... Quizá lo del relato, obviamente, le tienen que enseñar, pero además deberían complementar con la tecnología que hoy, el periodismo, se basa en la tecnología. A ver, Claudito, cosas simples. Yo se los puedo ir contando porque... A ver, yo lo estoy viendo ahora. A mí me enseñan... Pongámosle, y no voy a nombrar la facultad porque por ahí otro quiere ir a estudiar, y yo lo estoy haciendo con todo gusto. A mí me enseñan cómo redactar una nota, ¿ok? Pero una cosa es cómo se redacta una nota, de cabeza... A ver, cabeza informativa y después todo lo que viene abajo, pero después vos caés a un diario digital, como qué sé yo, a mí me pasó, y me tiraron toda la teoría a la mierda. Y me dijeron, mira, acá la línea del medio, la línea editorial es así, ¿entendés? O sea, te bajan todo de cabeza. Y así pasa con todas las situaciones. Pero es lo mismo... Diego, además te enseñan volante a bajada, y para la web es distinto, porque la web, Google te lee otros algoritmos distintos, que si vos lo haces eso en la página web, los buscadores no te buscan... A ver, no te posicionan... A ver, para mí está bárbaro, si vos querés laburar en un medio y hacerlo gráfico, que ya cada vez quedan poco, la volanta, la bajada, y eso me parece perfecto. Pero si vos la querés aplicar a la página de Internet, perdés seguidores y perdés búsqueda, Google no te posiciona, porque Google se maneja por algoritmos. Sería interesante que le enseñen eso a los que escriben en páginas web, que eso le haría que su producto fuera más visible que hacerlo a la forma tradicional. Hay una realidad, Arielito, y es que la tecnología va superando la educación. Van cambiando los estilos. Perdón, JP. Comenzó ahora una cierta doctrina dentro de las facultades de periodismo deportivo que es que ya los medios no están equipados, no están con las condiciones de contratar a los periodistas, por lo tanto, cada periodista es su propio medio. Eso está bien, ¿no? Yo lo entiendo. Ahora, yendo a la práctica, te siguen enseñando las mismas formas que se enseñaban por ahí hace 20 años, con los mismos docentes que viene el tipo que se sienta y te dice vamos a ver boxeo, ¿qué es un uppercut? O sea, en vez de enseñarte métodos más eficientes para poder viralizar tu contenido. Que eso es lo que hoy prima, me parece. Y vos podés tener cosas que te enseñen a hacer buenos contenidos y cosas que no. ¿Cómo lo podemos llevar esto al fútbol? Que la tecnología bien utilizada sí es esa tecnología de vanguardia. Ahora, si vos tenés la tecnología, pero vos te sentás frente a la computadora y no sabés lo que es un software, es un problema. Por eso yo creo que los técnicos hoy en día, no sé cómo fue el caso de Bianchi cuando trajo a su ayudante técnico, pero los técnicos hoy en día se empiezan a juntar, los más grandes me refiero, se empiezan a juntar con gente más joven. Yo no creo que Russo haya sido ingenuo en ponerse a Somoza y a Ron de ayudantes, porque deben manejar ciertas cuestiones tecnológicas. Y el primero aquí en la Argentina, bueno, con estas cosas, con los drones, con todo lo que es la tecnología, fue Holland. No, el primero con la tecnología fue Carlos Salvador Bilardo. No, pero para, para, para. Con el video cassette. Lo de ahora, me refiero a lo de ahora. El cassette que te ponía el VHS y los ponía todos en la concentración, sí, lo hacía el doctor Bilardo. Pero me refiero... A ver, sí tiene que ver con la tecnología, pero no mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Porque en realidad lo que estás viendo es un partido que vos jugaste, pero sin analizar datos. Lo que estamos, lo que, por donde, nos fuimos al diablo, ¿no? Pero bueno, por donde veníamos era el análisis de los datos. El análisis que hoy la mente humana no los puede hacer y una computadora te la hace en segundos. Voy a dar otro ejemplo para que la gente siga entendiendo de lo que estamos hablando. Hoy vas y compras con una tarjeta de débito, en un lado, y al toque te llega un mensaje de texto diciendo que a una cuadra o a media cuadra tenés 10% de descuento con esa tarjeta de débito. A ese tipo de utilización de la tecnología estamos hablando, ¿no? la tecnología que en segundos te da información que si vos la tenés que analizar con tu cabeza, no tenés forma, no tenés forma, porque son millones de datos en el medio y eso es lo que utiliza hoy básicamente Alemania y la gran mayoría de los equipos alemanes es esto de volcar datos de los jugadores, millones de datos con quien se enfrentan, en qué partidos hacen goles, cuándo salen cansados, todo eso lo mezclan y existe una tecnología que se llama Machine Learning que predice lo que puede pasar en un partido futuro en base a los datos de tus propios jugadores y a los datos de los rivales. Insisto, después ese jugador se puede levantar con la pierna izquierda y le sale todo mal y se va la tecnología de la miércoles, pero que ayuda, ayuda. Está claro que Alemania minimiza el margen de error. Totalmente, ahí está. Mejor resumido que eso es imposible. Va anticipando lo que puede pasar y... Sí, Diego. A ver, yo entiendo, ¿no? Parezco, parezco un doble cara, ¿no? Pero yo que supuestamente tendría que estar 100% a favor de esta tecnología, cosa que estoy en un 99, ¿por qué ese 1% de diferencia si la pelota pega en el palo y entra o si sale? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí termina. Y ¿sabe qué? Y hay jugadores que te rompen con la tecnología. Vos tenés un tipo como Juan Román Riquelme, o como Iniesta, que son tipos que te pueden romper la tecnología, pero el fútbol es en equipo. Más allá de que usted tenga algunos jugadores que te definen, en general, la mayoría son del montón y ahí es donde se hace la diferencia, ¿no? En el distinto como Juan Román Riquelme, como Lionel Messi, como Diego Maradona, como Iniesta, como Ronaldo, como Ronaldinho, y esos tipos te salen del molde. Sí. Hay cosas que son fundamentales. Si vos tenés, la tecnología es bárbara, como explicó JP, como explicaron ustedes todos los métodos. Ahora, si vos tenés, tenés la tecnología o tenés un video para mirar o mirás los partidos del Bayern Múnich y ves cómo juegan y vos sos un técnico que no tomás los recaudos necesarios. No hay nada que valga, entonces te pasa lo que te pasó hoy. A ver, si vos tenés a un tipo como Suárez, que es uno de los mejores nueve del mundo, no hay duda de eso, y que es un tipo grandote, y que es un tipo que te puede aguantar la pelota, y tenés una opción, por ejemplo, si sabés que el... Un ejemplo doy, ¿no? Si sabés que el equipo contrario son aviones y te van a apretar, ¿qué necesidad tenés al ir jugando siempre? La cantidad de errores que cometió hoy el Barcelona saliendo desde abajo fue una cosa increíble. A Suárez, el pelotazo a Suárez y buscar segunda jugada, por ejemplo, para salir de eso, ¿por qué? ¿Por qué te van a criticar de que sos el Barcelona? Hoy te comiste ocho por no hacer eso y por subestimar al rival. La tecnología es toda bárbaro, cuando vos subestimás... Ahí le voy a dar dos datos, que tienen mucho que ver con lo que usted está diciendo. Por un lado, si usted ve los partidos del Bayern Múnich, no es un equipo que ataque de la manera que atacó hoy. No, es simple. En general no ataca... Hoy tuvo seguramente dos cuestiones. Por un lado, la ayuda de la tecnología que está hablando y por otro lado, un técnico dijo, ok, si jugamos contra el Barcelona, tengo que ir a atacarlo siempre y ahí es donde lo complico y lo complicó de esa manera. Muchos esperaban uno a cero y retrasarse. Otra cosa más. Un avión. En la liga alemana, en la Bundesliga, siempre gana todos los partidos por goleada. Pero aparte son simples. Todo el mundo te habla de la posesión y la posesión y la posesión. La posesión hoy no te sirvió de nada porque te encontraste con un equipo que te apretó, te sacó la pelota y te pateó al arco. Es simple. Hay jugadas que si ustedes repasan el video del partido de hoy recuperaban en casi llegando al área y pateaban aunque vaya a la tribuna. Los toques y pateaban y erraron un montón de goles así, pero hicieron 8. Hicieron 8, ni más ni menos. Pero bueno, no sé si tiene mucho que ver con Boca pero la verdad que es un tema de actualidad que nos gustaría tocar porque obviamente y que me traigan al 3. Yo quiero al ganés, canadiense, no sé qué. Creo que juegan la selección de Canadá pero creo que es ganés. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Tiene un matete en la cabeza ese Davis. Tiene padre Nación Gabón. Tiene un Canadá y tiene padres libaneses. Sí, bueno, pero si hay algo que no tiene es un matete, por lo que mostró hoy un talento. Es un crack. Por favor. 19 años. El reen de Borde que hace hoy es una cosa increíble. Y tocan un tema que justo lo esperaba tocar esta noche. Yo no vi el partido completo, no lo vi. Estoy en este momento viendo resumen y justo es el momento del quinto gole. La jugada de este lateral, supongo que será lateral, no sé, pero hizo una finta como el mejor gambeteador puntero izquierdo. y el fútbol, el fútbol, el fútbol ya está yendo claramente y esto lo mostró la selección de Francia en el Mundial y las grandes potencias europeas, todos tienen jugadores que, que, no, no, no solo rápidos, provienen de genética africana. africana, africana. Esto es para todos. Los muchachos, por supuesto que ya de por sí el físico es privilegiado porque los de piel negra tienen en general un físico que nunca un blanco va a poder lograr tener por más que lo trabaje y lo elabore. Y socialmente también. Absolutamente. Porque eso también ayuda. ¿A qué voy con esto? ¿Sería una locura que los cazadores de talento argentino empiecen a buscar como hacen en el fondo? A Europa les es mucho más fácil, lo tienen cerca, entiendo todo eso y por supuesto que es mucho más atractivo en cuanto al económico. Pero no me resulta algo delirante que un cazador de talento de boca empiece a buscar. Con África. ¿Sabes lo que pasa, Marce? Pero lo digo en serio, y allá han venido. Hubo un chucho de Camerú que se tuvo que ir. Hay una cuestión. Cristian Mayor. Exactamente. No los van a buscar. Es que son, o sea, los africanos que están jugando hoy en diferentes equipos de Europa y mismo en selecciones son refugiados. Chicos refugiados que están viviendo en esos países. Pero no significa que no los puedas ir a buscar, JP. No, obviamente no, no digo que no se puede ir a buscar. A lo que voy es que no es como de golpe digo, bueno, me voy a Ecuador a buscar jugadores. Porque no hay ligas en países y casi todo África son ligas amateurs directamente. Entonces, los jugadores son formados directamente en Europa agarrados a la edad de 10, 11 años en infantiles o casi juveniles y son totalmente formados en Europa. Entonces, tienen esa ventaja. por eso no sé si sería tan factible o viable hacer lo que dice Marce, que igual no me parece una locura para nada. Yo no me acuerdo quién me lo dijo, pero en algún momento alguien me dijo los africanos físicamente nos van a pasar por arriba en cualquier deporte. Eso está claro. Y cuando se dedican está clarísimo, porque no hay en el básquet son superiores, en el atletismo son superiores. Tienen otra resistencia. Me decía, en el fútbol todavía le falta la picardía. El día que agarran la picardía no le ganamos más, muchachos. No le ganamos más. Y la verdad que el talento lo tienen. Totalmente. Le falta esa picardía que por ahí tiene el futbolista europeo o americano o sudamericano sobre todo, que todavía no lo tienen y por ahí pierden partidos increíbles. Como pueden perder estos partidos. Porque cuando siempre ha habido en los mundiales algún equipo africano que nos hace temer y que cuando llega a instancias importantes se termina cayendo. Pero porque le falta esa picardía. El día que la agarren listo, se termina el fútbol muchachos. Como cualquier deporte, como pasa en cualquier deporte. Cuando se discan en serio nos pasan por arriba. Y por último, lo que quería decir respecto de los alemanes. Alemania toda la vida fue seleccionado o equipos aplicados siempre fuertes desde lo físico y lo mental, pero le faltaba el talento, le faltaba el trabajo con la pelota, la movilidad o la picardía sudamericana si la querés llamar de esa forma o rioplatense. Hoy no les falta nada. Hoy tienen todo. Hoy tienen el talento, tienen la picardía y a eso le suman una rigurosidad táctica de trabajo y complementada como bien contaron ustedes con todo tipo de tecnologías bien utilizadas que los hace realmente en mi parecer un poco en chiste y otro tanto no por momentos androides indestructibles que si están dispuestos a jugar en una competencia para ganarla la ganan la ganan la ganan inevitablemente yo esto lo hablaba creo que con ustedes o en otro grupo de amigos yo no le veía chances a Barcelona por más que tenga Messi y a todos los talentos es más después puede pasar cualquier cosa por supuesto y yo no me voy a hacer un experto en el fútbol europeo y más cuando son 90 minutos no lo soy 90 minutos es eso viendo un poquitito el Bayern contra Chelsea y lo que pasó hoy contra Barcelona yo creo que no tiene contra no hay nadie que le pueda hacer frente a ver esto dicho por mí es una boludez dicho por otro periodista también es una boludez por ahí pero yo hace poquito entrevisté a Gais Camendieta embajador de la liga nada más y nada menos es el tipo que representa la liga en Inglaterra la liga me refiero a la liga española que es el nombre que tiene la nomenclatura el tipo me dijo que el candidato esto me lo dijo a mediados de junio estamos casi a dos meses me dijo el gran candidato es el Bayern 100% el tipo me dijo el candidato es el Bayern porque su liga arrancó antes y porque es el que mejor está yo creo que no se equivoca yo creo que no se equivoca y porque esto lo veíamos todos el Bayern es un equipo serio que si te hizo 5 va a ir por el sexto no frena el motor hoy por unos 5 minutitos el Bayern cuando había metido el cuarto me parece yo lo vi entero el partido cuando lo vi perdón cuando lo vi cuando metió el cuarto frenó un poquitito y cuando el Barça metió el segundo volvió a arrancar o sea es como que tiene pequeños lapsos pero yo creo que mira ni el Manchester City y para mi el PSG no es tan serio pero ni el Manchester City puede lo que le suma al Bayern Munich a diferencia del City y el PSG es la historia en la Champions que eso mal que mal termina pesando para el rival no es lo mismo enfrentarte en este caso sobrepasa el rendimiento de equipo es un combo de cosas pero en situaciones normales no es lo mismo enfrentarte a un PSG a un Super PSG que a un Super Bayern Munich como por ejemplo acá no es lo mismo enfrentarte a Boca que a Flamengo por más que Flamengo tenga una actualidad vos sabés que Boca tiene una historia o enfrentarte a San Pablo que por ahí no tiene un buen presente pero sabés que en la Copa tiene un plus que no sabés de dónde lo saca a veces es inexplicable a veces carece de lógica pero tiene un plus que en la Copa saca algo más quiero meter algo quiero meter algo en el medio porque JP hoy soñaba con una revancha del Bayern con Boca y ha pasado un montón pero ha pasado un montón de veces esto de aquel equipo que es la maquinita europea se enfrenta al sudamericano y se le queman los papeles ¿por qué se da esa situación? no, yo creo que eso pasaba y me recontra que afirman esto el último fue creo que Corinthians ¿no? Corinthians 2012 contra el Chelsea que tampoco era una máquina el Chelsea vamos a ser realistas ¿no? claro no había diferencia por ejemplo por ejemplo hoy ¿no? ¿cómo pela? la última final Liverpool y Flamengo ganó Liverpool 1 a 0 pero el resultado fue mentiroso porque Liverpool fue muy superior contra un Flamengo que sin dudas es el mejor de América pero se da eso pela de que la diferencia que por ahí normalmente uno espera que saquen salvo partidos excepcionales en general no la terminan sacando los equipos europeos creo que eso era antes ahora por todo lo que dijeron ustedes de la tecnología y todo lo que hablaron antes y todo lo que trabajan en Europa creo que hay una diferencia pero abismal ahora está claro a veces por ahí no se termina transmitiendo en la realidad o será que bajan la patita y mira damos el ejemplo de Barcelona-River de Barcelona-River que bajaron la pata a Nueva Idu le hacía 14 lo mismo ¿se acuerdan? lo mismo lo gana lo gana cagando no, no lo gana tranquilo no, lo gana tranquilo 2 a 0 no quiso hacer más goles la verdad es que jugó a ritmo de entrenamiento Real Madrid el último que fue así parezco que fue estudiante de Barcelona sí con Sabela y ahí vuelvo y ahí disculpe que me retome al Mundial 2014 que perdió Argentina al final con Alemania ¿no? ahí me dio bronca porque lo perdió por un error táctico de Micheli porque el tipo les guste o no había hecho un programa táctico impecable y por un error eso iba ¿será que los técnicos sudamericanos le dan mucha más importancia al rival y plantean el partido de una manera de tratar de anularlo cosa que en Europa por ahí no pasa? hay de todo hay de todo como dice Marcelo ahí está hay de todo pero hoy creo que seamos realistas ojalá ojalá hoy me imaginaba el boca de ruso último campeón enfrentando y decía ¿cómo hacemos para pararlo estos muchachos? no no hay manera no hay manera no hay manera yo tengo una profunda convicción esto va más allá de la admiración que tengo por como fue como jugador Román ¿no? pero hasta que Sudamérica no vuelva a tener una talla de un jugador de las calidades descumuladas que tenía Riquelme claro pero un jugador que sea capaz de quedarse y de guardarse el partido en el bolsillo como hizo Román contra Real Madrid y un goleador como Palermo y un arquero como Córdoba hay una confusión a ver hay una confusión vamos al fútbol argentino pero tiene que haber uno de esos un talento inusitado inusitado que no hay no hay hay buenos jugadores pero un talento si hay uno bueno se va porque hoy no duran lo que duraban en aquel momento es difícil si analizamos el fútbol argentino último jugador de talla mundial que haya salido del fútbol argentino y que no jugó poco están Agüeri Tevez y fueron hace 15 años y de ahí para acá salieron buenos jugadores nada más de hecho muchas de las figuritas que terminaron saliendo más allá de que están en a ver por ahí paredes no es una talla mundial como por ahí lo fue Riquelme no es un talento descomunal yo hablo de talentos descomunales por eso no existe hace rato es que se perdió mucho la formación antes uno sabía que argentinos sacaba 5 o 6 bestias por año Boca y River podían sacar algún delantero algún mediocampista Vélez podía aportar algo hoy no hay nada se espera que Tiago Almada sea el próximo Messi y sinceramente me parece que está lejísimos Boca hace años por lo menos 10 años que nos saca un jugador creo que ni siquiera para jugar en Boca y por ahí suena fuerte pero yo coincido es una realidad JP es una realidad le perdió el potrero tengamos una cosa en el caso de Boca hubo alguien que le hizo muy mal como Kukirrafo ustedes recuerden que se hablaba del convenio con el Barcelona bla 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 y Boca no te saca nadie salvo Capaldo fue el último que este viene ya desde cuando él no estaba ¿no? Sí tampoco es un talento un buen jugador para el fútbol argentino ¿sí? para Boca sí para Boca sí por supuesto por eso estamos hablando estamos hablando de tratar de competir con ellos es que creo que fue el que lo dijo el otro día que en en Capital y Buenos Aires hoy como se dice Lamba se perdieron los potreros y se juega en cancha de 5 si uno quiere ir a jugar a la pelota se juega en cancha de 5 y antes se jugaba en cancha de 11 y se pico fue y bueno yo creo que habrá que mojarle la vuelta totalmente la manera de jugar pero bueno ok listo ellos ya nos sacaron una ventaja de años luz a esta altura pero algo hay que hacer evidentemente algo hay que hacer porque vamos a seguir compitiendo en mundiales y alguna vez vamos a tener ganas de ganar acá me plantea Pombero Marce algo que por lo menos para tirar la discusión está bueno dice ¿sabes cuál es la diferencia? es que en Sudamérica dejó de ser Sudamérica dejó de ser Sudamérica porque juega el europeo entonces para la lectura ojo que no está errado porque es más fácil la lectura del europeo para un equipo que juega como ellos lo que tenía si se quiere el fútbol sudamericano que juega diferente pero vos por analizar los equipos Flamengo no juega como que salió campeón de América el último no juega como Europa Flamengo es más clásico estuvo a nada estuvo a nada no está bien pero vos agarrás a Miguel Russo y Boca el Boca de Russo no jugó como afuera pero ustedes creen realmente que Flamengo es un gran equipo para mí no para mí sí para mí fue el peor el peor campeón de los últimos gran equipo no es un equipo que tiene buenos jugadores y no mucho más que eso tiene un problema para mí fue dominado fue dominado por River la gana de pedo a ver la copa libertador la gana de pedo porque la lógica de terminar uno a cero después se dio la guiñada hermosa que la festejamos todos pero claro quién quién daba dos mangos por Flamengo después de ver el primer tiempo nadie a ver cuando ganó la copa Flamengo cuando puso a Diego en cancha ahí se terminó el partido le voy a decir una cosa Flamengo a mí me parece un buen equipo que ahora va a sufrir porque no tiene el mismo técnico eso es fundamental acuérdense de lo que yo le digo un buen equipo se le van dos tres jugadores pero estamos hablando de un buen equipo que compite con equipos sudamericanos como podemos ser nosotros mismos donde inclusive tenemos un poder adquisitivo menor ahora cuando vas a compararte con lo de allá la diferencia termina siendo abismal en nombres en potencial económico en lo que quieras la verdad que hemos quedado y estamos quedando cada vez más atrás para poder competir a los europeos y en otra cosa y en otra cosa que bueno este momento particular que no tenemos fútbol pero ya pasaba de antes la verdad la verdad muchacho es que a nosotros nos molesta y hasta nos puede romper un poco pero los pibes se enganchan más con las fases finales de la Champions que con cualquier partido de la Liga Argentino de la Libertadores es una realidad la mayoría de los pibes nuestros pibes menores de 18 años le decís que te digan 10 jugadores de la Liga Argentina no te lo saben decir no salvo salvo excepciones que por ahí tiene un padre que está todo el día quemándole la cabeza claro en general no conocen al fútbol argentino y agarraste equipo de Suecia y te conocen 10 de 11 entraron por todos lados evidentemente hay algo que hay algo que hay una puerta que le abrieron te duplico la apuesta Claudio yo creo que los adultos tampoco sacamos los 5 grandes y te pido 10 nombres y te cuesta porque cambian todos los años cambian los planteles para bien o para mal porque por ejemplo le puede pasar al relator le puede pasar al relator de cadena que lo relata a Silva en talleres después de un año de haberse ido no pero pero porque era pelado sumando sumando lo que dice oh perdón JP sumando cortito sumando lo que decís vos hoy la televisión le exige al fútbol argentino que haya clásico todos los partidos claro te das cuenta que han perdido importancia lamentablemente los clubes se han hoy los chicos se ponen mal la camiseta si no no se entiende como clásico todos los partidos claro que haya por ejemplo todas las fechas todos los partidos perdón todas las fechas eso quise decir todas las fechas se hace mucho te acordás el clásico de la fecha que se televisaba claro pero pero a ver por ejemplo si no toca el Fitture lo arman de acuerdo a que a que no queden si pero si si no la gente solamente ve los partidos de Boca y de River si tal cual esa es la verdad entonces tenés que poner un atractivo para todo el resto si no no les importa a nadie por eso digo le abrimos una puerta yo no digo bien ni mal digo que la puerta se abrió los muchachos entraron y entraron con todo el fútbol argentino quedó muy atrás en absolutamente todas las fechas saquemos a Boca y a River saquemos a Boca y a River igual si muchachos ya muy bueno claro claro para eso si 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 pero va 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 yo creo que esta locura de Grondona de los 30 equipos terminó de destruir el fútbol argentino lo terminó de destruir si venía mal lo terminó de destruir porque hay por fecha hay 10 de o había 10 de 15 partidos que no le interesaban a nadie totalmente 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 depreciaron el fútbol argentino y por eso a mí me enoja tanto y me pone tan de la cabeza esta cuestión ridícula de querer modificar el campeonato y volver otra vez a los números eternos de jugar sin promedio en beneficio económico en beneficio económico de quien dale déjate de joder déjate de joder no bueno pero por el amor de Dios JP no le termina a la larga no le termina convirtiendo absolutamente a nadie esto coincido plenamente no le conviene no le conviene a los jugadores porque saben que los dirigentes como no corren riesgo de irse al descenso le van a pegar un boleo en el tor y van a jugar con pibes de la octava no les importa nada al que le pueden pagar con dos chupetines el campeonato y el nivel técnico de fútbol argentino va a ser peor que paupérrimo peor que paupérrimo y lo vamos a lamentar mucho en el futuro porque los que tienen más o menos una posibilidad de progresar ni hablar de lo económico se van a ir a jugar al campeonato paraguayo si es necesario no se van a querer quedar en la Argentina creo que el mejor ejemplo de todo es la selección Marcio más allá de que en el 2014 Argentina estuvo a punto por ahí de ser campeón si uno analiza como fue pasando fase a fase Argentina pasó cagando todo el partido inclusive con Irán no es que fue un equipo que se floreó y llegó a la final como candidato desde entrada del mundial se puede dar este tipo de cosas como se ha dado en un montón de campeonatos pero la selección argentina ha caído de una manera tremenda hoy está más para competir con un equipo de segunda línea europeo y seguramente pierda que competir a los grandes competimos el último grande nos comimos un pesto con Francia que fue tremendo bueno ahí va el ejemplo antes si jugaba Argentina Francia uno no tenía dudas que iba a ganar Argentina hoy no le ganamos más hoy dudamos cuando jugamos con Croacia cuánto hace que no le gana una potencia en un mundial mucho desde el 90 desde el 90 y bueno muchachos muchachos ahí está quién jugaba en el 90 perdón para Diego Yukovsky le pregunto ¿qué pasa? quién jugaba en el 90 cuando jugó este se armó el fixture del mundial el último que jugó Croacia Argentina yo en los grupos ponía la mitad de la cancha que tenía Croacia y la mitad de la cancha que tenía Argentina y era una diferencia abismal y el partido termina como terminó por eso porque volvemos a lo de antes no hay forma no hay forma de competir estamos hablando de Croacia no estamos hablando de Alemania o Francia Croacia y como si no el partido ganó Croacia 3 a 0 no sienten no sienten que el fútbol argentino intentó copiar al europeo y el brasilero se mantuvo y por eso siguió siendo exitoso no sé si sigue siendo tan exitoso es siempre y bueno últimamente ¿sabes lo que pasa? está siempre en los primeros planos Alemania lo dije antes está siempre en los primeros planos por un tema de lo que ya hablaron ustedes más lo que dijimos y Brasil está siempre en los primeros planos juega bien lo podés superar físicamente pero los tipos te juegan bien y saca siempre jugadores y de buen pie y te saca laterales yo diría con cuidado hasta ahí en el último mundial Bélgica le dio Bélgica le dio una sandunga claro no fue Brasil más allá de que por ahí antes era la potencia mundial hoy Brasil en los mundiales no está muy diferente que Argentina hoy la potencia mundial sin lugar a dudas es Alemania en selecciones hablo la gran potencia siempre para mí va a seguir siendo Alemania pero eso va a ser siempre y otra cosa más la verdad que el enemigo el Bayern me parece que es el PSG por más que tenga dos jugadores solos atención con eso ¿sabes por qué no lo va a ganar el PSG? ¿te explico? te cuento no porque no no sé si va a ser el PSG no tiene humildad usted grabe todo Arielito de Santo Tomé porque nos vamos a llegar a hacer una panzada yo estoy grabando a mí grábelo a todos porque nos vamos a hacer una panzada en mitad de cancha y de presión el Bayern es mucho más pero el PSG tiene dos instintos que son Mbappé y ese iba a decir ahí está pero para mí Santiago es el Bayern obviamente yo creo que la diferencia la diferencia es 10 a 1 para el Bayern yo creo que sí son dos bestias Mbappé es un jugador no tiene humildad el PSG en 90 minutos puede tener un mal día el Bayern un buen día Mbappé y Neymar y nos tira la teoría toda la mierda eso todavía sigue siendo lo lindo del fútbol cuando cosas que nosotros no vimos ninguno de los que estamos acá pero lo podemos consultar pasó en el Mundial del 74 con Alemania y Holanda Holanda un equipo que le pasaba todo y tuvo una mala tarde y Alemania le ganó y puede pasar puede pasar sin duda puede pasar como no son 10 partidos y se define en uno absolutamente todo puede pasar una expulsión en el minuto que te cambie el juego un gol tempranero todo puede pasar y sigue siendo por ahora lo lindo del fútbol esta modalidad que a mí que a mí me encantó a mí me gusta el partido único me encanta me encanta me encanta porque porque rompe un poco con la lógica y Claudio yo renegué como loco cuando cuando definieron esto que sea una final la final de la Libertadores o sea un solo partido y en y en un país neutral renegué porque me iba a dejar generalmente sin ni una chance de poder ir a ver a Boca en una final de Libertadores por eso más que nada pero ahora ya sé que es una circunstancia excepcional y después supongo se volverá una normalidad pero y si queda así a mí me encanta me parece buenísimo le da un atractivo a los partidos porque además hace más parejo el fútbol Marce por esto que te digo porque podés tener un mal día porque este en 90 minutos no es lo mismo que 180 vos podés especular con el famoso gol de visitante se termina toda esa boludez a mí el gol de visitante me parece una estupidez la verdad que me parece una estupidez porque termina condicionando el fútbol un gol es un gol y no me lo rompa mal a huevo no son dos goles si lo hiciste de visitante o vale doble si lo hiciste de visitante en caso de empanque da lugar a la especulación da lugar a la especulación hay que ponerle atención exactamente entonces en un partido vos tenés que salir a ganar o ganar porque si no te quedaste afuera y no hay manera me encanta pero si J.P. póngale que el Barça que el Bayern Munich hoy hubiera jugado de visitante capaz que no hacía 8 para ahí no metía 8 para ahí no metía 8 levantaba un poquito puede ver bastante el partido pero después del empate el Barça se perdió 2 o 3 goles que te cambiaban todo el juego si le embocaba por más superioridad que tenía el Bayern después agarrate si iba a ser el mismo el resultado eso es lo lindo del fútbol si uno lo reduce a menos tiempo cuanto más tiempo más especulación hay y esto que siempre decimos por ahí volviendo a boca en el tema de y bueno Guillermo salía campeón porque era un campeonato largo y con la superioridad de jugadores que tenía lo más lógico es que lo ganara cuando uno lo reduce a 90 minutos se terminó todo eso por eso digo ojalá que acá y aparte porque la verdad que la cuestión no está como para viajar a ningún lado en Sudamérica sin duda de octavos en adelante y bueno van a tener que hacer esto muchachos y es mato muere mato muere y corremos el riesgo todo que le vamos a hacer y si tenés que salir a matarte y a ganar todos los partidos porque si no te quedás afuera y eso está bueno para mí el fútbol eso lo nutre hace que salgan este tipo de partidos como salieron hoy porque vos tenés que salir a ganar no te queda otra el empate no te sirve salvo que te quieras jugar a los penales como una chance pero salvo que los penales es una lotería claro y ya no rinde eso entonces tenés que salir a ganar no te queda otra opción salvo que seas un equipo muy chico y decís bueno llegué a los penales lo perdí igual hice la heroica pero en general cuando se enfrentan dos equipos medianamente importantes tenés que salir a ganar el partido no te queda otra opción lo que decía es que habrá que ver como lo evalúa esto la UEFA me parece que va a terminar siendo positivo pero también hay que tener hay que tener en cuenta que la Eurocopa que se iba a jugar este año y se pasa para el año que viene iba a ser con 12 seres que era una prueba pensando para los futuros y hay que tener en cuenta otra cosa que es el público cuando uno tiene dos partidos la recaudación es el doble claro obviamente entra lo económico también pero sabemos pero hoy no pesa más el atractivo de la tele no pesa más el atractivo de la tele Claudio si puede ser la verdad que tiene razón no lo había pensado por ese lado pero si la verdad que seguramente la recaudación del público de un partido es el 5% de lo que puede recaudar por la televisación en un partido que va a ser mucho más si no menos es verdad que va a ser mucho más atractivo para el público porque es matar o morir yo te digo la verdad a mi me recontra enganchó yo nunca te miraba un partido Europa excepto la final ¿sabes que me pasó lo mismo? yo miraba la final de la Champions el resto de los partidos lo relojeaba por ahí un ratito pero me envolaba porque después venía la revancha que podía pasar pero en estos uno está pendiente porque se cambia todo ¿sí Dieguito? claro Claudito, Marce yo banco lo que ustedes piensan igual para mí no hay nada como el fútbol argentino 100% vos poneme yo te entiendo podés ver el Bayern contra el Barça pero poneme Bayern Múnich contra Fortuna Düsseldorf no, eso no lo veo y fue el embole más grande prefiero ir a ver tres horas de orquesta en el Colón usted ve a Arsenal hasta como el Faro así le fue el que miró tres horas yo no sé si veo Arsenal pero si por ahí te veo un Chicago no sé cualquier equipo que esté en la B a mí la metro perdón no sé si cagan a patada sí yo no sé si que estoy viejo Nacional B y B que la le emparo Claudito una cosa una cosa que hoy lo vi en un colega que es Horacio Samudio hay cosas que estoy de acuerdo y otras que no en esto estoy de acuerdo Barcelona perdió 8 a 2 y terminó el partido con 11 es increíble a ver si me estoy comiendo 8 y el Barcelona tiene un par de sudamericanos y teniendo gente como Arturo Vidal no pegó una morra en el 5 a 2 en el partido para hacer un 2 y una chance para Horacio también dijo que el Bayern iba a ser 1 y se iba a tirar todo atrás terminó siendo 8 pero bueno yo no sé quiero agregar un dato sobre Alemania que recién hablábamos España 82 subcampeón México 86 subcampeón Italia 90 campeón 94 y 98 fueron los dos años donde estuvo en cuartos de final 2002 subcampeón 2006 tercero 2010 tercero 2014 campeón o sea que no es algo de ahora lo de los años no pero no empezaron a laburar en los 90 en los 70 pero en serio y con visión de futuro empezaron a laburar en los 90 después de la eliminación en Estados Unidos 94 que perdieron con Bulgaria la Bulgaria de Stoikov eso les cayó como una patada y a partir de ahí hubo una modificación muy grande en toda la estructura del fútbol alemán no en la selección pero en todas las bases de todos los lugares e hicieron un trabajo coordinado que acá la verdad que es imposible ¿alguno piensa en un trabajo coordinado entre Buc y River? no le importa no le importa no le importa la selección fue similar a lo de Uruguay JP un poco más adelante ayúdame el mundial que gana Alemania ahora el último sí 2014 2014 Brasil sí 2014 el anterior ¿no queda afuera en primera ronda en el 2010? no ¿contra Corea? no 2018 quedó afuera ¿queda afuera? este último este último los últimos 5 mundiales se dio la particularidad que el campeón quedó afuera en primera fase el técnico el 2 ¿cómo? el técnico sigue siendo el mismo que quedó afuera en primera fase el mismo sí, sí claro bueno obviamente ahí hay otro tema ¿no? ahí hay otro tema para los 12 años claro pero bueno hay que decir la verdad también venía con la base que había salido campeón antes claro y no bueno está bien pero imagínese un técnico campeón este bueno Bilardo fue campeón y subcampeón y terminó afuera no pero Bilardo se fue porque quiso después del 90 Bilardo ya renunció a él a la selección después se repitió toda la vida el doctor pero después del 90 se fue él y Crondona y si fuese por Crondona le decía contrato de por vida Bilardo ¿puedo hacer una de Nostradamus? yo creo que si Bilardo se queda va con algo que es incomprobable yo creo que si Bilardo estaba en el 94 más allá de que Basile dirigió muy bien yo para mí Maradona con el doctor Bilardo salíamos campeón no la tenían jurada pero bueno era extra futbolístico el tema no 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 obviamente porque Magradona ya había hablado en contra de la FIFA y bueno todo lo que sabemos no había quien no salvar ese mundial ¿puedo agregar una cosita más? dale en el básquet en un momento lo puso en tema Diego respecto de las carreras de periodismo y de los nuevos contenidos que debiera haber y que evidentemente no no los están dando y de paso vamos a hacer un chivo para un amigo como es Cris Basile diplomatura en periodismo deportivo ISAD 2021 la diplomatura en periodismo deportivo diseñada íntegramente por la dirección académica del instituto ISAD busca complementar y perfeccionar los conocimientos de aquellos graduados en periodismo comunicación y carreras afines que deseen especializarse en el deporte con un enfoque basado y aquí es donde lo uno con lo que dijo Diego en la práctica y las nuevas tecnologías de comunicación genial bueno esto va a tener una duración de un cuatrimestre los lunes de 18 a 22 pero quiero ampliar y profundizar en esto la cursada que contará con profesionales de renombre y docentes de vasta trayectoria en los medios más importantes gira en torno de las nuevas tecnologías y su aplicación sobre los medios o sobre en el medio la irrupción de las redes sociales y el streaming han trastocado los paradigmas de la comunicación y entendemos que la mejor forma de avanzar en el medio es con una capacitación constante innovadora y de calidad así que bueno acá tienen un lugar es genial es genial la propuesta combina clases teóricas y de perfeccionamiento conferencia con invitados especiales programa radial en vivo coberturas de eventos deportivos transmisiones de partidos y entrevistas en nuestros estudios esto estamos hablando de el instituto Isader repito el perfil del alumno es el de egresados de carreras relacionadas al periodismo o la comunicación universitarios tarciarios y estudiantes avanzados de periodismo que estén cursando el último año de carrera un segundito sigo leyendo la modalidad de cursada tendrá una parte presencial cada semana que se complementarán con coberturas o trabajos prácticos a la distancia todo esto estamos hablando del año 2021 no es de ahora no es inmediato ni nada y por último ¿te dejan contar algo? sí ya termino con esto aquellos estudiantes que en 2021 cursen el tercer año de la tecnicatura de periodismo anisada podrán realizar la diplomatura bueno cerrando esto es en Ituzangol no tengo la dirección la verdad que no sé dónde es dice está ubicado a metros de la estación Ituzangol esa avenida arribada no me acuerdo la altura ahora yo pero es de la estación de Ituzangol ahí no más me parece que es interesantísimo para todos y sobre todo para los que están cursando y que ya están metidos en el baile de seguir estudiando y están en el tercer año consulten ISAD diplomatura en periodismo deportivo ISAD 2021 se cursa en Ituzangol tal vez el que tenga la posibilidad que esté más o menos cerca o que tenga las ganas de progresar y como decía Diego no solamente que sea en cuanto a bases que ya a esta altura han quedado antiguas bueno los muchachos de ISAD en donde trabaja nuestro amigo Cris Basile evidentemente se dio cuenta de esto y van a apuntar a ese lugar y los voy a sorprender ayer yo estaba buscando una nota para otro medio y el prensa del club es un club de la MLS justamente del Portland Timbers que acaba de salir campeón me mandó por Zoom o sea obviamente después intentaré concretar la nota pero me mandó por Zoom para asistir a la conferencia de prensa mirá vos qué quiero decir con esto y con todo esto de las nuevas tecnologías por ahí sería interesante que en Boca hagan esta 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 cuestión ya que no se puede hablar va a pasar va a pasar se viene se viene va a ser así va a ser así está nada de eso por suerte tenemos gente que conoce tecnología como Mario Pergolini que está metiendo muchísimo y se va a venir ese estilo diferente de periodismo a uno le puede gustar o no puede estar de acuerdo o no pero lamentablemente hoy la tecnología es parte del periodismo y si no la usamos nos vamos a quedar en el tiempo ¿sabes por qué Claudito? lo digo yo entiendo los canales muy importantes por ahí no digo ahora en la pandemia los canales importantes van a poder asistir siempre a las conferencias de prensa en los medios gráficos que tienen barra también pero un pibe que está estudiando que no tiene no tiene un auto para ir a este 6 porque si vos me decís ir acá en el Pompilio bueno te tomás un bondi pero ir a este 6 es un quilombo sin medio propio y no todos se pueden pagar un taxi un remis lo que sea por no decir medios ilegales pero por ahí sería interesante de nada Marce por ahí sería interesante lo llama Marce lo llama Marce claro bueno por ahí sería interesante que los pibes puedan también estar presentes en esas conferencias de prensa de esa forma ¿por qué no? se viene se viene yo creo que se viene Boca está muy ligado a la tecnología hoy en día hay un gran laburo que está haciendo la prensa de Boca respecto a imágenes únicas muchachos nadie hoy va a tener la primicia nadie hoy va a tener la pelea si se pelean dos jugadores hay imágenes únicas las consumimos todos las publicamos todos es una forma diferente de laburar que ha adoptado Boca Juniors algunos les darán de acuerdo otros no pero es lo que se viene y es lo que están haciendo en todos los lugares del mundo así que seguramente lo que dice Dieguito se vendrá en un yo diría que corto plazo pero bueno son 11 días tenemos que ir al corte vamos a estar tocando en un ratito nomás después del corte y las publicidades un poquito del básquet de Boca que se viene con todo hoy terminó concretándose lo que había anunciado el amigo Bonza Mejido de buen día ya buen día es alguien de Boca que se ha sumado al plantel vamos a estar hablando con el responsable de básquet lo vamos a sumar a 11 Mejido y nos vamos al corte y volvemos ya con este conectado por Boca de Viernes inicio de espacio publicitario en cadenas en ese la radio de Boca Cadero festeja el centenario de la radio con más actividades para sus asociados radialistas y analistas de Argentina y el mundo el 19 de agosto sumata la jornada magistral de radio para reflexionar sobre tendencias innovación convergencia digital puesta al aire multiplataformas género y pluralidad de voces experimentación creadores de contenido y consumos radiofónicos seguí las actividades desde nuestras redes sociales somos arroba cadero quiere comer sano bajar su colesterol la diabetes y la hipertensión Queen International tiene la solución reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente al 4392-2468 o 155-007-2260 helados Italia calle Cristianía 1723 helados artesanales teléfono 4466-1546 envíos a domicilio barrio Atalaya Isidro Casanova Si tenés un comercio de electricidad o ferretería y querés incorporar energía solar a tus productos Solar y Eólica SRL podés convertirte en distribuidor SolarLine ingresá a nuestra web www.solareolica.com.ar sección distribuidores e informate cómo hacerlo o llama en horario comercial al 0291-455-5386 hacemos despachos a todo el país Solar y Eólica SRL líder en energía renovable Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Se viene la jornada magistral de radio un encuentro con la reflexión el conocimiento las experiencias y los debates actuales alrededor del medio En el centenario de la radio argentina los radialistas y analistas de nuestro país y el mundo compartiremos la misma pasión por la radio Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online Tanta pasión merecía un premio Beneficios Ceneces Si sos socio o socia de Boca podés acceder a más de 1200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país Restaurantes tiendas supermercados ropa lo que necesites para quienes acompañan en las buenas y en las malas llega un nuevo programa de beneficios exclusivos Beneficios Ceneces Si sos socio o socia ingresá con tu DNI en beneficiosceneces.bocajuniors.com.ar y conseguía hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país Vos estás Boca también Estamos ya en la revista de Locada presentando El informativo Radio Belgrano El señor El Fidel Pinza El señor Real Radio Delgado Cante maestro El próximo 27 la radio argentina cumple 100 años En el viento Vivi Marzano Le molesta descubrirse falta Lo vamos a empezar a celebrar donde se encendió por primera vez El rotativo del aire de Radio Rivadavia Desde el Teatro Coliseo programa especial Las y los protagonistas Radio Bangkok una vez más pone en el aire Momentos históricos Música Jueves 27 de Agosto La vida y el canto Todas las radios unidas desde las 15 La fiesta de la radio ha comenzado Escuchalo por esta frecuencia La radio argentina cumple 100 años Desde estos micrófonos de Radio Colonia felicito calurosamente Una historia con futuro Con futuro Fin de espacio publicitario en Cadena CBS La radio de Boca ¡Vamos, vamos, vamos, loboteros! A respetar la cuarentena Y nos quedamos Y nos quedamos en casa Conectados Por Cadena Por Cadena Y dale Va tomando una cervecita Una cervecita de Buller Que usted puede pedir al 54-911-27-50-0892 54-911-27-50-0892 Cervezas a partir de las 18 Comidas y bebidas a partir de las 19 O puede retirarlo en el local de Junín 1747 Ahí en Recoleta Akira Books Venta online de libros usados Al teléfono 11-35-26-99-84 11-35-26-99-84 En Instagram Akira Books Akira con K Akira Books Todo Boca en Córdoba La primera tienda exclusiva de Boca Juniors En el interior del país Comprá alegría Rega la pasión Dirección Calle Obispo Salguero Número 413 En Instagram Y en Facebook Todo Boca en Córdoba Y el WhatsApp 351-765-69-74 351-765-69-74 Si está necesitando reparaciones e instalaciones Servicio técnico PC no ductable Mantenimiento Lentitud Atención remota Diseño y alojamiento de sitio web Te comunicas con Luis por WhatsApp al 11-37-56-47-70 11-37-56-47-70 11-37-56-47-70 Movilidad y mensajería en Cava y alrededor Servicio mensajería puerta a puerta en Cava por 450 pesos a provincia consultar tarifas viajes programados mampar de seguridad por COVID-19 baúl con amplia capacidad viaje con espera consultar no se cobra por bulto ni vuelta de provincia lo llamás a Marcelo al 11-62-17-96-06 11-62-17-96-06 Muy bien Vamos a dar continuidad en este Conectados por Boca de viernes y voy a presentar que ya está conectado a nuestro compañero ya un habitué de este Conectados por Boca Gonzalito Mejido Gonzalito ¿Cómo le va? Buenas noches Hola Claudio Hola a toda la banda ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Hoy vamos a estar hablando del básquet ¿Tuvimos un buen día hoy? Sí Hubo un buen día bueno una de las nuevas caras de Boca lo que se terminó de conformar la base del Ceneice con Nicolás de los Santos un jugador con bastante tiro buen porcentaje de triple dos veces ganador en los últimos años de lo que es el torneo de triples en el juego de las estrellas la verdad que un buen refuerzo un chico joven para este Boca y de a poco se va conformando el equipo de a poco hay buenos jugadores faltan algunas fichas mayores todavía así que bueno se está armando una linda base para lo que se viene Si algo le faltaba a Boca en las últimas etapas eran los tripleros ¿no? o por lo menos carecía por ahí perdía partidos por la falta de de contundencia en los triples ¿se está armando con grandes tripleros este Boca? Sí, creo que buen día es un buen jugador Leo Schalman también el último tiempo bueno Boca ha tenido un tirador como ha sido Eric Flore en las últimas temporadas pero bueno esa falta de regularidad ¿no? que ha tenido Eric más la lesión cardíaca que tuvo ha hecho que Boca perdiera a un jugador la verdad interesantísimo un jugador que aparentaba o se veía como que podría hacer aspirar a más pero que bueno diferentes cuestiones lo fueron alejando de su máximo nivel veremos y charlaremos ahora si va a seguir o no no es uno de los confirmados así que bueno estaremos charlando sobre el plantel de que se viene ¿no? bueno como usted es el entendido del básquet le vamos a dar como corresponde la posibilidad de presentar al invitado que ya lo tenemos en línea y que va a estar hablando con nosotros de este sorprendente equipo de Boca que se está armando en básquet así que todo suyo Gonzalito bueno saludamos acá en Conectados por Boca Alejandro de Simone bueno que está en cargo de lo que es el básquet Ceneise hola Alejandro bueno Gonzalo Mejido y todo el equipo de Conectados por Boca ¿qué tal? buenas noches Gonzalo ¿cómo te va? buenas noches para todos los del equipo y para los oyentes bueno para empezar un poco Ale una pregunta casi introductoria ¿cómo viste un poco este año? ¿cómo viste el arranque ya en tu cargo en el básquet Ceneise y bueno todas estas cuestiones que estamos atravesando por la cuarentena ¿no? que sin duda han alejado de la actividad pero bueno en Boca ya se vuelve a retomar los trabajos de a poco pensando en el plantel que se viene ¿no? mira como creo que a todo el mundo todo esto de la pandemia nos agarró de entrevista nadie creo que esperaba estar viviendo lo que estamos viviendo nos tuvimos que adaptar y acomodar a esta realidad bueno hoy hoy empieza a aparecer una luz lesana y bueno uno empieza a moverse a trabajar para lo que viene que en realidad sería el trabajo nuestro nuevo que era el que estábamos preparando para empezar a trabajar ¿no? te saluda Claudio la verdad que si uno escuchaba a partir de la victoria de Jorge Amora Meal lo que podía llegar a pasar por el básquet había ciertas personas que tenían dudas de cómo iba a terminar el básquet de Boca y la verdad que hemos sido sorprendidos gratamente por la contratación del técnico y los jugadores que ya se han confirmado tenés amplia libertad y te han dado un presupuesto interesante para apostar al básquet de Boca Mira vamos a empezar por lo que dijiste de entrada yo creo que es un defecto que tenemos nosotros los argentinos de ser futuro futurologos no todos y sentarnos en un barrio Pinar sin decir antes de lo juzgado es decir y yo siempre digo que que a alguien hay que juzgarlo después de que haya pasado en este caso su gestión y es si es un mandato o lo que sea o un partido de fútbol por lo general nosotros somos de antes juzgar a alguien y poner poner ya el hacha sobre la cabeza y la verdad que sería algo que como sociedad tendríamos que cambiar lo vengo diciendo ya hace mucho no por esto sino en lo general te puedo hablar en todo hasta en una reunión familiar y por ahí ponerte a charlar de lo que te pongas a charlar y bueno se dividen las opiniones y ya juzgan sin saber lo que va a pasar volviendo a lo que vos me decías nosotros todos los integrantes de la comisión estábamos seguros de que de que volvíamos a recuperar el club de los amores todos somos somos personas de muchos años en el club de haber vivido desde chiquito de de nuestros padres y nuestros abuelos ser parte y mismo también dentro de lo que es la política del club ¿no? la política deportiva y y bueno cuando se venía gestando todo esto había un montón de objetivos que era poner primero al socio por delante de todos y y aparte la pasión que tiene cada uno de nosotros creo que nos nos llevaron a a ir generando todas estas acciones yo me enteré que iba a ir al básquet dos meses antes de de la elección y y la verdad que me lo tomé con con mucho compromiso para mí más allá de que tengo muchos años en el club y haber haber empezado desde muy abajo ¿no? hace en el año 95 empezando en una subcomisión de prensa les digo a ustedes estuve muchos años ahí en la subcomisión y haber escalado de a poco esto era un desafío muy importante imagínate que llegar a ser vocal de tu club después de muchos años uno se siente en cierta forma muy orgulloso y imagínate ese orgullo decir bueno ahora me toca gestionar me toca ser la cabeza de un proyecto y y encima bueno uno dice pero bueno vas a un club de fútbol y agarrás básquet bueno pero eso es lo más que evoca y para mí esto genera un aprendizaje para mí es un club chiquito dentro de un club grande pero pero tengo todo lo que es una gestión de un club entonces desde el lado del presidente me dio la confianza y me dio el manejo para para gestionar y la libertad para que yo pueda desarrollar lo que lo que bueno a mí me parece o de la manera que que siempre es pensando en el bien de boca ¿no? Con respecto al presupuesto nosotros armamos el nuevo presupuesto allá por febrero o marzo ese presupuesto se presenta y y se ejecuta y si se trabaja si va a trabajar en abril y mayo vas trabajando de lo que pedís a lo que te dan y te dicen porque esto sí y esto no se aprueba en la asamblea y vos empezás a trabajar a partir de junio con tu nuevo presupuesto debido a todo esto que pasó todo eso quedó quedó congelado no pudimos no pudimos reunirnos es decir más allá de que vos hagas una reunión de Zoom con la comisión directiva que en algún momento se terminó haciendo porque IGJ nos permitió hacerla porque imagínate que esto no estaba en ningún estatuto no estaba es algo nuevo pero no se podía vos todo lo que resuelvas en la comisión directiva te lo tienen que aprobar los representantes del club que son los verdaderos es decir todo se baja los representantes y ellos votan y son ahí se tienen que aprobar todo lo que la comisión directiva baja bueno no se pudo hacer y se tomó la decisión en esa reunión de comisión directiva de que todos los departamentos del club repitan el presupuesto del año pasado es decir nosotros en el caso mío tengo el mismo presupuesto de junio del año 2019 porque los presupuestos son anuales de junio a junio es más nosotros yo cuando entré entré en la gestión con todavía el presupuesto que quedaba de la gestión anterior y se terminaba ahora en junio si lo llevo a a la situación vos estás tomando un presupuesto imagínate que te iba a preguntar si el mismo presupuesto era en pesos o en dólares claro a un dólar de 40 que fue el año anterior si no me equivoco en junio y hoy tenemos un dólar y 130 bueno ahí fue donde estuve que poner a trabajar en serio y por ahí es lo que más me gusta en la parte de números y el manejo siempre tuve empresas propias y bueno por ahí la parte esa era la que manejaba y bueno empecé a hacer la ingeniería como para ver de dónde sacaba un poquito acá un poquito allá ponía allá y bueno todo en función de generar lo principal que era un equipo competitivo y bueno ahí nos pusimos a trabajar en algunos casos hay hay como a ver como te puedo decir nos ayudó el que los jugadores también quieran venir a Boca y bueno nada y eso por ahí a veces resignaron en lo económico para venir al club entonces todo eso nos está ayudando y y en realidad me está me está me está dando la razón en lo que yo decía y aunque sea Boca Basket viste como algunos eh le dicen que no deja de ser Boca y y en tres meses de gestión que pude estar dentro del club me di cuenta de las oportunidades que que Boca tiene y que yo no no hablo para atrás pero digo nunca se trabajó por ahí porque era muy fácil pedirle a fútbol la la plata y creo que en todos estos años se desaprovecharon porque no se hicieron bases y una estructura eh propia es decir de 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 entrada de dinero de sponsor propio y de de cosas y de ideas y de proyectos como para que el basque siempre esté peleando arriba y creo que va a ser el desafío más grande mío el poder por lo menos lograr que que no sé si autogestionarse el basque y no pedirle eh al fútbol pero por ahí pedirle eh algunos eh por ahí en algún momento decían no el basque es el el hijo eh viste que no trabaje pide y pide y pide o que gasta nada más y y entonces eh la idea es que que al revés que es que el basque genere los subjugos recursos y que por ahí le pida el plus para 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 ser dar el salto de calidad y estar por encima de los demás ¿no? Bien, clarísimo Gonzalito Ale, antes de meternos un poquito en lo que es lo deportivo eh preguntarte también mismo con esto de la cuarentena y demás la organización eh que tenés que hacer eh en cuanto a sponsor y eso han sufrido alguna baja se han sumado eh alguien más eh en este tramo viendo que por ahí con lo que es la pandemia es complicado cobrar el dinero de varios sponsors y eso ¿ha habido alguna alguna modificación? A ver yo te voy a hablar de basquet que es lo que sí estoy abocado de 100% eh a ver eh cuando nosotros en marzo más o menos habíamos empezado a trabajar de cara al futuro con los distintos sponsors eh Boca Básquet tenía solamente un ingreso dos ingresos cuando vos armás el presupuesto vos mirás el presupuesto anterior vos tenés la columna de ingresos y después la columna de todos los ingresos de ingresos ¿no? y Boca tenía solamente lo que era la televisión que le da eh ADC y Río Uruguay Seguros eh nosotros armamos su presupuesto en ese momento con más de 16 eh 16 20 entradas eh con distintas distintas acciones que íbamos a generar más allá de los sponsors muchos eh muchas cosas con cosas del club que nunca nadie fue capaz de de hacer valer y demostrar que eso le pertenece al básquet y y bueno y el tema de los sponsors eh se empezó a trabajar y nos vino con la pandemia eh habíamos empezado a tener relación o charlas con algunas empresas eh pero bueno en el medio de la pandemia imaginate que que cada empresa está viviendo hoy un un momento muy delicado y y bueno seguimos en contacto pero lógicamente no se está hablando hoy de nada de nada de lo que se había hablado antes la idea es ver de qué manera terminamos esto que se pase que se empiece que la que las cosas vuelvan a a a de a poco a la normalidad y por ahí de nuevo sentarnos y y de cara al futuro eh volver a retomar donde habíamos dejado eh por qué también recién en marzo bueno yo creo que lo conté de entrada nosotros 2020 va toda la comisión nos unió el 20 de diciembre 24-31 fiesta dos en el tema del básquet entrenamiento siete partidos con San Lorenzo en el medio de la cambio de de comisión directiva eh donde los empleados no te conocen donde la gente no te conoce hasta para entrar ¿me entendés? esto era entrar al club era era un tema de que bueno hasta que te conociera y en el medio estaba no solo el cambio de comisión directiva el cambio de la marca de la ropa de la ropa que por ahí era día cuatro o día cinco y no sabíamos si teníamos la remera para jugar con San Lorenzo y y también el cambio de la todo lo que era eh el transporte también de las empresas eh de transporte entonces eh era todo muy revolucionado y más tomar tomar el cargo en el medio como digo un tren en marcha porque empezaba el torneo y algunos inconvenientes que había que habían quedado pendientes de de la gestión anterior era como que me puse a atajar penales y estuve dos meses tratando de organizarlo y bueno cuando más o menos pude sentarme como quien dice tranquilo en el escritorio empezar a organizar la parte que venía que fue también armar una comisión de básquet que que también de entrada la gente se ponía impaciente porque yo siempre lo dije que que necesitaba rodearme de de una comisión de gente que sepa de básquet porque lo mío por ahí es gestionar y y bueno nada aunque la 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 si no me equivoco la comisión se armó el 15 de de marzo y y el 20 vino de la pandemia entonces así fue como se transitó todo este tiempo eh hoy se empezó a trabajar y a partir de de las reuniones de la ADC y y y de ver el futuro eh del básquet cuál iba a ser eh bueno se empezó a trabajar y y bueno ustedes por ahí saben la historia ¿no? el 30 de junio finalizaban todos los contratos de todo cuerpo técnico y jugadores eh Boca al 30 de junio no sabía qué iba a pasar y se decidió lógicamente no renovar la nave yo hablé con todo con todo con todos los muchachos con el cuerpo técnico tuvimos una reunión dos días antes y les expliqué que los iba a dejar en libertad de acción primero porque bueno se hablaba de Uruguay se hablaba de de Brasil se hablaba entonces yo no le podía atar a nadie cuando en Argentina no se sabía si se iba a jugar o cuándo ¿no? así que bueno nada ahí un poco ya entramos en lo deportivo pero bueno un poco te expliqué lo que vos me decías creo ¿no? no sé si te quedé sumo una más en ese aspecto en cuanto a lo que es la indumentaria de Boca ¿cómo se maneja el tema por ahí para el hincha que no sabe? entramos anterior con Nike costaba lo que era el hecho de conseguirla se veía por ahí a muchos hinchas con la camiseta de Boca pero porque no era digamos original y demás ¿cómo se trabaja en ese aspecto? ¿la camiseta se puede comercializar y se puede encontrar en locales adigas? ¿cómo es para que el hincha un poco sepa eso y más pensando en el futuro? locales adigas te va a matar el de ah, locales adigas perdón había nombrado la otra marca y me quedé cobrado no, te cuento cómo es yo tengo entendido que la marca anterior nunca vendió la camiseta de básquet no, que es verdad la busqué un montón de veces y no la encontré nunca bueno, por eso y creo que las que se vendían no eran originales con respecto a Adidas sí ellos van a fabricar en la primera etapa es el pantaloncito de básquet y la camiseta de básquet toda la indumentaria iba a salir en junio también pero bueno todo esto no se pueden abrir los locales y bueno recién ahora la verdad que honestamente en todo este tema en el que estoy hoy metido que es la contratación y si que se yo no pude hablar con la gente de Adidas como para ver si si estaban comercializándolas nosotros dentro del proyecto que tenemos es tener un full track dentro del playón y hacer ahí una movida y tener la venta de las camisetas pero bueno o era por ahí también para este nuevo torneo tener armado otras cosas dentro del playón pero bueno de nuevo el Epo no lo mismo todo esto quedó frisado hasta nuevo aviso ahora yo creo que Adidas ha recibido toda esa mercadería porque esa mercadería la estaban haciendo en Alemania y creo que ya habrá llegado que la tendrán disponibilidad y apenas esto se normalice un poquito con los comercios digo bueno va a aparecer supongo la camiseta a la venta porque eso ya estaba planificado bien Ale una de las sorpresas que gratamente tomamos los hinchas y aquellos que seguimos al Vázquez habitualmente es la contratación del nuevo técnico esto fue consensuado con esa comisión que decías vos aquellos que te ayudan a llevar al Vázquez ¿cómo fue la decisión de contratar a Gonzalo García? a ver yo soy de formar equipo siempre y de escuchar a todos y bueno lógicamente imaginate que como dije siempre no era hombre del Vázquez pero no me asustaba porque me sentía con la capacidad de que podía llevarlo adelante y bueno uno en el medio más allá de que faltaba mucho tiempo para que terminara el torneo y que me hubiese gustado que que Guillermo pueda tener la posibilidad de terminarlo y no que terminara de esta manera por lo menos para evaluarlo posteriormente decir bueno mira salimos estuvimos bien estuvimos mal te puedo renovar no te puedo renovar digo la verdad que fue una salida bien se habló se habló yo creo que hay un desgaste con la gente y un desgaste para afuera y que creo que era la mejor manera había que haber un corte como para que el día de mañana por ahí él pueda tener la posibilidad de volver si así se daba ¿no? en todo este tiempo uno habla con gente de básquet no solo de Boca sino de otros lados y uno va evaluando va viendo va tomando escuchando de todos lados y bueno en algún momento habíamos hecho una lista donde estaban los dos o tres mejores que a entender nuestro era y bueno se empezaron las negociaciones ya sea con Cívico Gonzalo y bueno hoy tenemos a Gonzalo con nosotros ¿no? yendo un poco a lo que es la conformación del plantel que por ahí es lo que le interesa al hincha de ese lado han llegado cuatro fichas mayores ¿no? ¿qué tan cerca están Aguerre y Leiva de arreglar? ¿cómo vienen las negociaciones? sí hoy se confirmó oficialmente lo de Buendía les quiero aclarar algo ¿no? que volviendo a algo que me quedó pendiente de Gonzalo es que que él también las ganas y la predisposición que tuvo para para venir a Boca hizo que que fuera más fácil ¿no? porque la verdad que que creo que dejó también él parte de de ambiciones personales como para para ser parte de lo que nosotros llamamos el mundo Boca volviendo a los chicos que me preguntaba mirá están conversaciones avanzadas pero bueno en los próximos días yo supongo que que si Dios quiere y y viendo también la predisposición de ellos pueden llegar a ser parte de de los refuerzos ¿no? Perfecto hay varios nombres que por ahí sonaron en diferentes lados especialistas ¿no? de lo que es el básquet quería preguntarte por Magnole Magnoldi y Saiz que por ahí son los nombres que más suenan si también bueno estás estableciendo negociaciones con ellos y bueno cómo vienen las mismas estás bien informado mirá que uno trata de de no tengo varias más igual todavía pero vamos de a poquito pero es increíble no sé quién habla pero está muy bien informado sí sí a ver negociaciones hay con lógicamente Gonzalo nos dio cuando cuando nos pusimos a trabajar con Gonzalo la idea cuál fue como como cuando uno contrata un gerente darle la responsabilidad de decirle bueno armar equipo te pido dos o tres por puesto decime cuál sería el primero el segundo el tercero y mi trabajo va a ser poder con el presupuesto que tengo más los jugadores que me piden tratar de cumplir y que todos estemos es decir que no que las arcas del club no 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 se dañen y tener el equipo que el técnico quiere como para poder pelear el torneo como como todos queremos ¿no? porque creo que esto es parte de los jugadores parte del técnico nosotros y la gente entonces bueno se está hablando con con varios en algunos casos muchos chicos están pensando en en ir al exterior porque porque la verdad que que el problema que tenemos en la Argentina con con la devaluación y con el dólar empiezan a aparecer mercados que antes ni siquiera los tenían en cuenta hoy hoy aparecen como como mercados posibles como mercados tentadores como puede ser no sé Uruguay Brasil o México ¿no? y que se prima por un lado se entiende que los chicos si ya se empieza a jugar en Uruguay tienen que es decir los tienta también la parte deportiva de decir no puedo seguir estando parado y y aparte bueno más allá de eso en algunos casos por ahí la parte económica pero bueno no se está bajando los brazos se está se está buscando la manera se les está tentando se les está mostrando lo que es el mundo Boca y y aparte creo que que están viendo que se está formando un equipo que que puede pelear arriba y bueno eso también los tienta ¿no? aparte sabemos lo que es Boca bueno lo que lo vivimos y los chicos que por ahí nunca vivieron son nuevos firman con Boca y antes lo llamaban dos periodistas lo llaman 50 entonces ellos ya se están dando cuenta que en ese sentido Boca tiene un plus y que para la carrera deportista también también le suma ¿no? Quería preguntarte por dos jugadores que por ahí son los más queridos o por ahí los que lincha por ahí tienen un afecto y demás el primero de ellos hace minutos acaba de publicar en su Instagram de modo despedida que es Lucas Gargallo quería consultarte por el primero si es que finalmente se cierra su sesión a Hispano y el segundo es Matías Andes si entra en esta consideración de García y todo su equipo para lo que se viene o es un jugador que por ahí ya está descartado en las negociaciones que están llevando a cabo mira volvemos a lo que te dije antes cuando se se tomó el cuerpo técnico lo que hablamos con la comisión es decirle nosotros tenemos que dar la libertad de que elija a los jugadores ¿no? ¿por qué? porque si no uno después no puede si uno le traes el jugador que querés y le impones un jugador le impones el otro le impones el otro después vos no podés exigir entonces Gonzalo se le hizo un contrato por dos años y fue una manera de demostrarle que nosotros vamos detrás de un proyecto que eso es fundamental que tiene la tranquilidad de no salir campeón en este torneo lógicamente si sale todos queremos eso pero que si hace un buen trabajo tiene revancha al segundo año entonces eso le da tranquilidad para trabajar que es lo que nosotros queríamos transmitirle y con respecto a los jugadores él me dijo mira yo tengo una idea de jugadores pero sabiendo la problemática de lo que había él me planteó mira no hay nadie descartado de los chicos que estaban en el plantel no hay nadie descartado lógicamente me da su lista de prioridades y bueno uno empezó a trabajar y bueno se encontró que hubo que hubo puestos como ustedes sabrán las cuatro fichas que se incorporaron que por ahí ya relegaban a los chicos que estaban en el club en el caso de ellos fue el Chule y Lucas nosotros estábamos teniendo una buena relación con la gente de Hispano y bueno lo que se decidió fue tanto Chule que es jugador de Boca como Lucas se decidió al Chule prestarlo porque todavía Chule vos viste como es la reglamentación hasta los 26 años Boca Boca tiene los derechos de los jugadores y con Lucas que es el chico salido de la cantera y le queda un año nada más lo que se hizo fue Boca hizo un contrato por dos años y lo está prestando un año de esa manera yo creo que ellos tienen la oportunidad de ir a un club jugar demostrar que pueden ser titulares en Boca y poder volver dentro de un año y si ellos están para ser quedarse en el club y eso fue lo que se habló con ambos y por eso bueno se los está prestando y se les está dando ellos están entusiasmados también los dos van a Hispano y bueno van a tener la oportunidad de jugar y de ponerse a altura yo creo que por ahí a veces Boca lo que te hace en el caso de ellos dos son los dos hinchas de Boca fanáticos ir a la cancha y yo creo que a veces también te podés aburguesar estás en el club que amás pero bueno es como que decís ya está ya llegué y a veces eso te juega en contra entonces yo creo que les va a hacer bien a lo que es su carrera pero lógicamente va a depender de ellos y creo que el técnico le dijo lo mismo y con el tema de Mati no está no está descartado está dentro de todavía dentro de las posibilidades pero bueno volvemos a lo mismo creo que el técnico lo tuvo a Mati y sabe sus condiciones así que todavía se está trabajando en esa parte pero bueno no te puedo decir más que eso bien yo voy a ir con dos Ale por un lado me preguntan por Eric Floor de Santiago del Estero y la pregunta mía tiene que ver con cuán difícil va a ser hoy tratar de negociar con extranjeros por la situación del país por la situación del dólar y la segunda es si ya hay algún atisbo de cómo puede llegar a volver la liga se habló de por ahí Tecnópolis ¿hay algo decidido respecto a eso? me hiciste tres ¿no? sí es verdad es verdad bueno sí fue una en dos la de Eric Floor una en dos y la de tres me hiciste bueno no importa vamos por Eric Eric está con la misma con lo mismo lo que pasa que Eric también está teniendo muchas propuestas del exterior y bueno se está viendo es como les digo no hay nada cerrado lo que pasa que bueno también Eric creo que no tuvo un buen año y él por ahí necesita un cambio de aire y bueno posiblemente después pueda volver a Boca por ahí se va a hacer lo mismo que se está haciendo con Lucas por respecto al tema de los extranjeros sí es muy difícil es muy difícil pero me llamó la atención que en realidad ¿qué es lo que qué es lo que pasa? ¿viste? todo es oferta y demanda ¿viste? entonces cuando a vos viene en equipo y pagan cualquier cosa por un extranjero eso queda como 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 un antecedente como antecedente entonces después cada vez que viene a Argentina dice no Argentina pagan tanto yo que soy nuevo en esto y como les dije al principio pregunto y vestigo y hablo con uno y hablo con otro me entero me doy cuenta que se aprovechan que a veces hay extranjeros que por ahí en Europa ganan 5 mil y acá le piden 10 mil yo me decís ¿por qué me pedís a mí el doble en Argentina si en Europa van por 5 mil? y no porque la liga porque los chicos de ahí pueden saltar acá pueden saltar allá está bien pero si vos no te los agarran en Europa y los traes para acá tendrían que valer lo mismo no lo que pasa que en Europa si te hacen el contrato te lo aseguran ni en Argentina si no funciona los meses lo podés cortar si está bien pero si no tenés trabajo digo ahora ¿qué pasa si yo te aseguro un contrato de 6 meses? bueno entonces me voy dando cuenta que empiezan a bajar los precios ¿viste? entonces yo creo que ahí hay un poco de saber negociar se está viendo también las posibilidades básicamente todo depende de Gonzalo pero si se puede llegar a un acuerdo que sea lógico y que no sea ninguna ninguna locura se podría evaluar hoy estamos un poco tranquilos ya es decir no tan ansiosos como por ahí estábamos hace 20 días ¿no? o el técnico estaba hace 20 días así que como yo digo vamos lento paso a paso y hoy a Gonzalo hoy justamente hablamos y le decía mira Gonzalo vamos un poco más tranquilos y total y ahí voy a la fecha y se está hablando de que que los primeros días de octubre empezaríamos a entrenar todavía nos faltan 45 días tenemos negociaciones hechas con algunos jugadores nacionales estamos esperando por ahí tenemos prioridad y estamos esperando si no le sale algo del exterior de que van a venir y bueno y alguna gestión o algo que Gonzalo está averiguando y está viendo digo creo que estamos bien y estamos bien rumbeados como para y en tiempo ¿no? para lo que es el torneo con respecto al torneo nosotros vamos a tener una reunión el día 28 y y ahí un poco vamos a tener un poco más claro el panorama yo hoy vi un tweet del presidente del ADC fuerte y la verdad que no no pude hablar con ninguno como para saber qué es lo que pasa pero bueno aparentemente el ministro no nos dio la reunión que que la mesa que en el ADC se armó lo que se llama la comisión de crisis que la integran cuatro o cinco integrantes no estábamos todos y es lógico ¿no? porque para poder ir a negociar y y bueno nosotros dejamos en manos del comité de crisis y ellos nos informan cada vez que hacemos la reunión entonces bien bien no sé qué pasó pero sé que hay un cortocircuito ahí porque nos habían prometido creo que una reunión para estos días y y por lo que vi Montenegro sacó un tweet diciendo que estaba cansado que no la atiendan así que bueno por lo menos la decisión de él y de todos los clubes es apoyarlo y es un poco exigir que nos escuchen y nos den la posibilidad de presentar los protocolos porque bueno también atenta contra contra el club contra los jugadores con su trabajo y bueno estamos en el camino de tratar de solucionarlo entendemos todo pero bueno queremos también que nos escuchen ¿no? Viendo esta problemática con los extranjeros que señalaste recién me imagino que por ahí toma con un poquito más fuerza los nacionales tengo entendido que uno de los nombres es Tintorelli para esa zona donde por ahí se busca un extranjero ¿cómo está con los nombres? Gonzá bueno era uno de los últimos que me quedaba ya no hay muchos igual pero bueno un poco era la consulta sobre Damián si era uno de los que está en esa lista que mencionás y después por dos chicos del club que la verdad son grandes promesas han tenido vinculación con lo que es la selección y bueno uno de ellos un gran paso en Hispano últimamente como son bueno Agustín Barreiro este último y Agustín Facelto si recibiste por ahí algún ofrecimiento y demás para que sumen rodaje en otro lado o si por ahí hay una decisión sobre estos chicos en particular tomada para que continúen en el plantel bueno vamos por la verdad que con los datos te felicito pero bueno muchas gracias también está Pintorelli dentro del listado se está también hablando pero bueno con respecto a a los chicos Agustín Facelo el técnico habló con él y le dijo que lo quería dentro del plantel que que iba a depender lógicamente de ellos para para tener minutos y creo que las posibilidades las iban a tener aparte Gonzalo porque muchos dicen no pero hay tres bases sí y no porque bueno Gonzalo en su cabeza tiene un armado y él puede correr alguno para un lado otro para el otro y entonces Agustín puede tener el día en su lugar con el lado con el tema de Pipi Barrero ahí estábamos un poco complicados porque Pipi vino con el planteo que se quiere ir ahí no sé qué pasó hace un mes cambio de representante lo está lo dará una empresa trabaja con o lleva chicos a a Europa y y bueno nada está ahí sé que está dubitativo habló conmigo habló con con Adrián habló con distintas personas creo que se está equivocando pero bueno uno uno no puede meterse en la carrera de jugador no porque bueno él hoy tendría la posibilidad de de tener rodaje en el club que él siempre quiso y anheló es Boca demostró que está a la altura y que puede que puede ser una pieza importante pero bueno no sabemos bien pero vino vino con la cabeza cambiada y con la idea de irse a a jugar España creo que en una categoría no es ni por plata porque me dijeron porque me dijeron que me iba a ganar de muy poco y encima en lo que sería una 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 de las ligas de la masa base ¿no? así que todavía no está cerrado la liga principal ¿no? pero bueno estamos ahí en negociaciones ¿y el club hasta qué punto se puede digamos poner la traba en cuanto a lo contractual si o si tiene que llegar una oferta al exterior el jugador puede pedir la libertad ¿cómo es esa situación en el básquet a diferencia por ahí de lo que puede ser otro deporte? No a ver Boca sí si no le da el pase no puede ir el tío pero yo también pongo la balanza que vos no podés tener te lo llevo a tu casa digo si tu mujer no te quiere no te podés digo ¿para qué te quedás? digo esto es lo mismo digo si el chico no se quiere quedar va a estar todo el día con la cara de hasta el piso en el banco va a estar pensando de que se perdió la oportunidad de su vida porque no se fue allá y qué sé yo digo no tenés un jugador 100% y Boca necesita tener en la cancha un jugador 100% él tiene que estar convencido de lo que quiere hacer si se quiere ir Boca Boca pondrá un número tendrán que poner el dinero y si se quiere quedar tiene que pensar en Boca y no este no puede jugar si tiene que estar donde se quede tiene que estar 100% entonces me parece que bueno es una decisión de él y que nosotros como institución podemos hablar le podemos decir el técnico podrá hablar con él y decirle que le va a dar X cantidad de minutos vos sabés que eso no se promete porque después va a depender de él porque si no rinde tampoco va a jugar pero si rinde va a tener la oportunidad de su vida entonces siempre depende de él donde esté va a tener que estar al 100% lo mismo si se va a Europa y después se siente mal no puede estar allá pensando en Boca digo eso es un poco la política de lo que nosotros estamos nosotros queremos que el jugador que venga a ponerse la camiseta de Boca esté 110% seguro de que quiere estar en Boca entonces ahí es una decisión de él él siempre estuvo con la idea y su sueño era jugar en Boca pero bueno vino de allá con la cabeza cambiada así que nada yo creo que en estos días porque creo que él pidió si no me equivoco ayer o anteayer pidió unos días más y bueno tomará la decisión y en base a eso veremos cómo lo resolvemos el último tiempo Boca quedó afuera de uno de los torneos en el cual podía hasta eliminar a San Lorenzo en la primera fase por un problema en el reloj de 24 se puede decir que hay un reloj de 24 de suplente en este caso ya es un tema que se solucionó pensando en futuro porque perder un partido por esa situación me parece que es lamentable no solo tenés nombres sino que sos malo Gonzalo pero bueno no, a ver yo te voy a contar el tema ese sí el tema se hizo eso fue un problema en el cable y hoy Boca tiene doble cable es decir si llega a pasar de nuevo que se corta un cable se desenchufa y se enchufa en la otra línea es decir tiene dos líneas con ese tema bueno ese tema la verdad que en mi gestión ya cuando yo vine lo único hice fue pagar la factura de ese trabajo por eso estoy enterado pero bueno fue algo que realizó la gestión anterior después de haber tenido ese problema buscaron la solución para que no vuelva a pasar lo que sí bueno ahí por ahí se tendría que haber peleado de otra manera para que ese partido se tendría que haber jugado eso es otro tema claro en el último tiempo bueno Carlos Navarro bueno que es el encargado de obras y demás en charla con con bastante hinchas en lo que fue el curso que están haciendo de dirigentes y demás mencionó que que por ahí se estaba elaborando un plan máster para lo que es el Pompilio el Con el Quinquela viendo un poquito más allá de este parate cuáles serían por ahí las modificaciones que en un breve o en un largo plazo le querrían hacer a lo que es la bombonerita que por ahí en diferentes situaciones por climática o además pasa de diferentes situaciones tanto sea en las tribunas por el calor o en el suelo por el estado mira con Navarro habíamos empezado a ver algunas cuestiones lo que era la bombonerita por ejemplo ya estaba la decisión de cambiar toda la iluminación y pasar a LED y de arreglar el piso de la bombonerita que también ya tiene 25 años y bueno hay lugares donde ya no se puede pisar con respecto a a partir de esto de la pandemia un poco eso se relegó no estamos hablando sobre sobre lo que se había puesto en marcha porque bueno prácticamente no podemos ir ni al club ¿no? mi idea era por lo menos que ahora apenas empecemos y si nos da tiempo el inicio del torneo tratar de ver si por lo menos esas dos cosas en principio se podrían solucionar antes de que empecemos con respecto al master plan eso ya se tendrías que preguntar a él porque es el que está por ahí diseñando algo nuevo hay ideas pero bueno de eso yo no estoy al día a día por ahí son cosas que me llegan pero que todavía no se trataron en comisión directiva ni nada de eso hay una idea de unificar de hacer viste bueno toda la parte deportiva amateur y lo que era bombonerita y el quinquela un megaproyecto se llama ¿no? pero la verdad que no te podría hablar mucho más de eso es decir yo hoy lo que tengo que ver en el corto plazo las necesidades que tenemos nosotros y bueno si vos me preguntás a mí el piso y la iluminación son fundamental después ver el tema de lo que es el aire acondicionado frío calor para bueno depende de las las épocas exacto y en algún momento se habló me hablaron que había un plan de obras de mudar las oficinas para para donde nosotros tenemos las oficinas el departamento médico y que que hoy los quineciólogos la verdad que tienen una oficina muy chiquitita o un consultorio muy chiquito y bueno había idea de hacer oficinas arriba de lo que eran los vestuarios es un proyecto que está en carpeta hace unos años y creo que también hay un problema con el vestuario visitante que es muy chico y bueno por ahí se había hablado de hasta destirarlo hacia atrás hacia la cancha de fútbol viste que hay un espacio y se podría por ahí tirar un metro para atrás eso es lo que respecta a lo que sería el total de las mejoras ojalá que los podamos los puede realizar en mi gestión pero bueno en eso tendremos que ir también paso a paso bueno la última por lo menos de mi parte después si los chicos quieren agregar alguna más bienvenidos en el cierre del año pasado se vivieron situaciones incómodas en lo que fue el Conde en algún partido por ahí por cuestiones dirigenciales y demás varios hinchas la pasaron mal recibieron amenazas y demás sin echarle la culpa digamos a ningún dirigente en especial de la etapa anterior pero con la llegada tuya tuviste que subsanar o tomar más recaudos en alguna situación pensando en lo que se venía o se dieron las cosas de manera natural y bueno no pasó nada como hasta el momento mira no 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 conozco es decir por ahí he recibido comentarios y y la verdad que no sería no sería lógico que yo opinara la verdad porque no no fue durante mi gestión y no se tampoco tendría que escuchar todas las campanas con respecto a la nueva gestión mira yo creo que como les digo a todos si todos aman el básquet digo yo soy una persona de de conversar con todo el mundo no importa si si está de la vereda al frente o no y y soy muy abierto para y y bienvenido o sea si alguno tienen ideas eh para para mejorar eh el básquet o para o soluciones para 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 que esto eh siga creciendo es decir en ese sentido eh me olvido las elecciones son cada cuatro años y yo lo que hoy tengo que ver es que todos tenemos la camiseta de boca entonces eh justamente hace dos días me llamó alguien que estuvo en en otro en la vereda enfrente para por ahí felicitarme y bueno nada digo las puertas en ese sentido van a estar abiertas para todos porque creo que todos queremos lo mejor de boca y del básquet entonces en ese sentido es mi forma de ver las cosas la política va a venir dentro de cuatro años falta mucho muchachos hoy hoy creo que todos queremos ver a boca campeón entonces y hoy hay muchos desafíos como les dije el desafío más grande mío va a ser tratar de que de armar una base una estructura que sea del básquet y que los recursos sean generos del básquet entonces cualquiera que pueda ayudar a eso bienvenido sea y el otro el otro lo otro es explotar la bombonerita la bombonera tiene que explotar tenemos que nos tiene que pasar lo mismo que nos pasa con la bombonera tener gente que quiera sacar su abono tener gente que que por ahí no pueda venir a la cancha porque es boca entonces me parece que en ese camino a mi no me importa la parte de que bando están y de política creo que todos somos uno y y el bien de boca si ponemos a boca adelante el resto el resto después se verá en la urna lo que el socio decide pero me parece que que el camino primero es boca bien Ale bueno la verdad que te agradecemos el haber estado conectado por boca hemos abusado de tu tiempo yo voy a ir con la última para para despedirte y también agradeciéndole a Gonzalito sobre todo por la data que tiene porque siempre está muy bien informado pero aquellos que vamos de vez en cuando a la bombonera y vemos las banderas colgadas con todos los títulos de boca tu idea que es en tu gestión poder volver a colgar una bandera o posicionar el básquet nuevamente en la pelea por el título como siempre lo hizo boca si me preguntás a mí digo y creo que todos creemos lo mismo yo voy por todo si si tengo algo que 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 me caracteriza es que me gusta ganar a todos yo como siempre le dije el presidente cuando andaba al básquet le dije mira que voy para salir campeón vas a tener un tema conmigo porque no va a ser fácil y mañana vas a mandar a Bocha y voy a querer también hacerlo mejor porque está primero el club es decir boca creo que se merece eh pelear o ser campeón en cualquier deporte ok eh pero eso bueno va va por ahí con mi ADN y con con mi forma de ser y y y ojalá pueda pueda lograr todos los sueños o todos los los objetivos los objetivos que que me ponga eh en el tiempo que me toque estar al frente ¿no? y nada que 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 todo lo que logre va a ser mejor para Boca y si podemos lograr todo bueno bienvenido sea muy bien clarísimo bueno te agradecemos nuevamente el haber estado conectado por Boca el hincha está ilusionado aquel que sigue el bajista está ilusionado por cómo arrancó por lo menos el tema de técnico de incorporaciones ojalá que eso se pueda ver luego en la cancha y que podamos festejar todos juntos te mando un abrazo enorme Alejandro bueno ahí va a depender es lo que le dije yo mi trabajo va a terminar cuando se termine de contratar todo todo el grupo ya sea el cuerpo técnico y y el equipo y bueno y va a depender de ellos del trabajo del compromiso pero bueno noto que están todos muy entusiasmados y y estoy seguro que que nos va a ir bien no sé si lograremos el torneo pero que vamos a darle pelea a todo el mundo y que vamos a estar arriba creo que que eso lo lo descarto les agradezco a todos también por darme la oportunidad porque gracias a ustedes también nosotros podemos transmitir el trabajo que estamos haciendo y y que el socio esté más cerca yo siempre digo que que en realidad es un socio más que hasta hace seis meses estaba del otro lado y que hoy tengo la posibilidad de de conducir el club que amo que toda la vida estuve y bueno por ahí también fue el esfuerzo de muchos años en estar acá pero no dejo de ser un hincha que hoy tiene una responsabilidad y y que se la toma muy en serio muy bien transmito un abrazo que te mandan aquí por las redes por 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 este las redes el amigo Chicho Cosentino compañero de comisión que te está escuchando también te mando un abrazo grande y también te mandamos todos todos los integrantes de Conectados por Boca un abrazo enorme gracias por haber estado aquí esta noche bueno bueno mandarle un saludo un saludo enorme y y es otro de los de los hinchas de Boca que 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 lo tienen en el ADN y que bueno que dan todo por el club así que en su departamento y bueno le mando un abrazo a todos ustedes y muchas gracias y bueno a disposición para lo que lo que a ustedes gusten buenas noches perfecto abrazo enorme muy bien así pasa al Bocha de Simón y que está a cargo del básquet de Boca un básquet que nos está ilusionando a todos aquellos que seguimos de cerca el básquet por lo menos con la incorporación del técnico y de las este de los jugadores que que ya ha cerrado Boca Juniors y algunos nombrecitos que tiró está muy muy bien informado Gonzalito Meiji de ustedes si si hay que estar informado de todo a mi siempre me dijeron eso siempre hay que estar informado de todo lo que pasa en el mundo Boca lo sorprendió hasta el propio responsable del básquet la verdad que lo felicito espero que me sume para lo que es el grupito de elección no hay estoy disponible en varios horarios muy bien quédese tranquilo que siempre va a ser parte de nosotros porque desde el inicio he estado colaborando le mando un abrazo enorme y nos volveremos a encontrar aquí pero pará pará que quiere elegir jugadores no quiere que quiere elegir jugadores me refería a eso pero bueno claro yo con que pongan el aire acondicionado estoy más que feliz no pido nada más porque lo he visto transpirar a veces me tocaba verlo por la tele y lo enfocaban y transpiraba mucho ustedes no si una locura una locura pero bueno entraste varios jugadores que no rendían no sé porque transpiraba más bueno la verdad que es un gran conocedor del básquet creo que lo ha dejado claro aquí en esta nota este tirando nombre que sorprendió hasta el propio responsable del básquet no tenemos a cualquiera conectados por boca Gonzá seguramente lo estaremos molestando nuevamente por inferiores por el básquet y por todo lo que usted conoce le mando un abrazo enorme un saludo para todos chau chau muy bien así hemos llegado a este final de viernes tenemos algo para anticipar para mañana Marcelito González o vamos a descansar que dice usted tenemos preparado una biografía zaneiza especial perfecto entonces no descansamos un carajo no mañana no el próximo el próximo sábado prometo que sí pero es una fecha especial ya estamos una fecha especial año 81 la gente va a querer conmemorar aquella fecha tan especial para nosotros así que tenemos preparado un programa más que especial como costumbra tener conectados por boca bueno voy a comenzar a despedir a los integrantes que han participado hoy en primera instancia al niño a Dieguito y nos reencontramos mañana festejando o conmemorando el 81 si sin lugar a dudas mañana tendremos ya uno hay confirmado así que nada bueno nos reencontramos mañana espero estar menos cansado porque la verdad esta segunda hora me liquidó así que nada nos encontramos mañana muchachos un abrazo grande muy bien Pera Fusaro mañana la va a pasar muy bien nos reencontramos mañana Dios mediante calculo de que sí que lo voy a pasar muy bien la verdad que un número uno gonza con el basque me dio placer escuchar sabe más él que los dirigentes evidentemente así que le mando un abrazo Boca es esportivo ganar siempre chao felicidades muy bien JP nos reencontramos mañana si le parece o cuando usted decida no mañana no y no por cuestiones maritales sino por cuestiones laborales voy a estar cubriendo y vas a laburar un sábado si increíble así que si suele ya sabe ver por qué que tiene que cubrir ya que está mande el chivo lo peor es que me hacen laburar que tiene que cubrir mañana pero que cubre mañana ahora le vamos a preguntar pero la gente que va a salir mañana saca con paraguas por la duda pero que tiene que hacer mañana JP que cubre está en el combate Space que son las peleas de boxeo y me encargo de poner los los tweets de la gente al aire así que es una especie del daña cornero no porque yo en realidad elijo lo que escribe la gente nada más el que más me gusta lo manda en pantalla mañana voy a mañana mañana el autoritario me encanta mañana lo va a disfrutar además mañana mañana voy a voy a estar ahí mirando de reojo Space yo creo que tenemos que estar mirándolo todos nosotros y mandar mensajitos en el medio para complicarle la vida para complicar quien pelea quien pelea pelea en si vamos a opción de mujeres para mi justo dejémoslo ahí a ver si está escuchando listo 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 mañana le mandamos mensaje y lo comprometemos al aire mejor un recuerdo 15 de agosto del 63 boca le ganaba 1 a 0 a peñarol de uruguay y se convertía en el primer argentino en jugar una final de copa libertadores saludos y aguante boca muy bien abrazo para JP despido también a Arielito Santos Tomé que mañana tendrá el aguro desde el mediodía porque está la patria llena y se programa 12 y la patria llena y se no no la patria se me dice programa 12 con la conducción de Diego Godoy mañana va a estar Carlos Colombo en vivo a las 2 horas y seguramente va a estar contando todo lo que se viene en el interior para los socios de boca muy bien así que atentos a aquellos que son del interior que hay muchísimos que nos escuchan a los más de 6.000 como siempre que han estado esta noche les agradecemos y se préndanse mañana porque Carlos Colombo va a estar con el amigo Diego Godoy a partir de las 13 en vivo por cadena llena y se con toda la operación de Arielito Santos Tomé Arielito nos reencontramos mañana hasta mañana si Dios quiere Marcelito González mañana se viene un gran recuerdo algo que que seguramente no va a pasar desapercibido para Conectados por Boca porque es un un año especial ese ¿no? no por supuesto vamos a recordar a 39 años del Boca campeón del Metropolitano 81 el Boca campeón de Maradona así que la verdad queda para para hacer una biografía y recordar esa campaña una campaña inolvidable justamente por tener al más grande jugador de todos los tiempos del fútbol mundial ¿no? como es Diego Armando Maradona así es y entonces su despedida se nos fue parece que sí ¿se cortó? ¿se cortó? bueno espere 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 porque no 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 está 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 pero está ahí pero no sé si nos escucha o algo o pasó algo con su internet no no dejo su frase célebre ¿nos podemos ir sin la frase de Marcelo? esperá aguantamos un ratito a ver si se conecta ¿eh? o alguien que lo emite Shukoshi Shukoshi pero a ver lo quito lo quito y y y a ver si se vuelve a conectar ahí lo saqué a ver si se vuelve a comentar si no espere que busco una grabación de ayer y pongo la última no quiero romper la cábala hablando de autoritarios ¿vieron? claro lo sacó el carajo claro algo pasó algo pasó tampoco lo vamos a esperar a Marcelito toda la vida qué sé yo pero me sorprendió se fue se fue ahí está ahí está ahí está González 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 morió el Skype ah me asusté porque digo no sé no dijo la frase no voy a romper la cábala no pensaba cortar el programa eran las 5 de la mañana estaba hablando boludece le aclaro el Skype de golpe de la nada lo tuvimos que poner en el celular qué sé yo esto por favor no sé qué pasó se murió la computadora de golpe está enchufada está todo lo más bien pero se fue Skype bueno me quedaba solamente aguante boca aguante cadena cera y se chau por supuesto pero sin eso no nos íbamos a ir bueno ha sido un nuevo sí, obvio a ver yo le dije a Ari búsquelo ponga grabación pero no nos vamos sin el aguante boca aguante cadena es así rarísimo rarísimo todo lo más normal y se apagó bueno ahí está ya estoy de nuevo prepárenla para mañana entonces sí, sí, sí espero que esté viva me está haciendo cosas raras está apagando el equipo ¿cómo se llama el papá de Diego? lo llama Luis ¿eh? sí, sí ¿sabes que sí? no sé qué pasó cosa de maninga bien lo va a tener que llamar a Luis lo llama al 11 37 56 47 70 y le repara la computadora ahora sí ahora sí ha sido un gran placer el programa de hoy discutimos un poquito de fútbol en la primera hora una gran nota con el Boche de Simone en la segunda hora con la ayuda de Gonzalito Mejido que es un hombre que sabe muchísimo de básquet y obviamente mañana estaremos conmemorando aquella gesta del año 81 que la festejamos muchísimos aquello que la pudimos vivir por más jóvenes que éramos la disfrutamos sin lugar a duda de un equipo que jugó a la Boca porque a la Boca se vive mejor chau buenas noches ¡Vamos, vamos, los boteros! ¡A respetar la cuarentena! ¡Y nos quedamos en casa! ¡Conectados por la arena! ¡Y dale, oh! ¡Que la hinchada es tan de loca! ¡Y con cadena se me hice! ¡Voy conectado por la boca! ¡Con toda la información! ¡Con la voz que deberíamos ser de mi boca de campeón! ¡Y dale, oh! ¡Que la hinchada es tan de loca! ¡Y con cadena se me hice! ¡Voy conectado por la boca! ¡Con toda la información! ¡Con la voz que deberíamos ser de mi boca de campeón! ¡Que la hinchada es tan de loca! ¡Que la rapidez! Gracias por ver el video.